No me escucho ahí, ok. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a La Hora Sin Miedo, número… ¿Qué número es? Unos cuantos saludos porque luego me dicen que también quieren ir directo a la historia. También voy a ver si me checan también este, por favor, para el ratito las llamadas, que esté todo bien porque creo que está apagado y todo. Por favor, muchas gracias. Ahí está. Ahí está la producción. Vamos a mandar algunos saludos. Muchas gracias a los que están llegando aquí. Acuérdense que de este lado tengo el Spotify para que ustedes me sigan también ahí. Ahí están todos los capítulos de los podcasts. Muchas gracias. Muchas gracias. Erika García, Alan Ronaldo, muchas gracias. Jesús Medina, María Gracia, muchas gracias. Lisset también está por aquí. Vicky Leal, Sandy Aguilera, Baby Yoda, Everardo, Jorge Daniel, Claudia Flores, Eliane Garamendi, Angie Sendejas, Ivonne Leiva, Mari Mari, Luis René Aguilar, Nidia Gabriela Aguilar también está por aquí. Muchas, muchas gracias a todos los que están llegando. Saluditos los que están los que están comentando de dónde son. Muchas gracias desde Laredo. También está Houston. También está Córdoba, Argentina. Muchas gracias. Está presente. ¿Quién más? Déjenme. Miami, Florida, Tepic, Nayarit. Está Pensilvania, Paso, Texas, Tampico, Tamaulipas, San Antonio, Texas, Buenos Aires, Argentina presente. Este, híjole, están de todos lados, eh. Tampico, Tamaulipas, Mexicali, Las Vegas, Ciudad de México, Florida. ¿Están varios de Florida o es la misma persona que está escribiéndome varias veces? Creo que sí es Ángeles Flores. Ángeles Flores, saluditos hasta Miami, Florida. Florida también, Julia Domínguez. Dice, este, Omar, ¿por qué no invitas a regresiones y sanaciones cuánticas? Yo no hago, no hago eso. Este, Sonora del Río, Texas, presente, California, Ciudad de México, Ixtapan de la Salpa, Almeto, California, no, Florida, perdón. Estado de México, Sonora, California, Los Ángeles, Morelia, Michoacán. Muchas gracias a todos, eh. Gracias, gracias. Gracias. Ok. Alicia Sánchez, Guerra, Toluca, Estado de México. Hidalgo presente también, New York, Guanajuato, Catepec. Bueno, muchas gracias a todos los que están llegando. Apenas somos como 300, ¿no? Pero bueno, tenemos como tres minutos de transmisión. ¿Cuántos minutos tenemos de transmisión? Dos minutos de transmisión, dos minutos de transmisión. A ver, permítanme tantito. Ahí está. Dos minutos y cachito de transmisión. Canadá, Ecuador y España presente. Muchas gracias, Querétaro. Dice, este, que, saludos, mi bueno, Mari, hermosa Magda, desde New York City, bendiciones. Muchas gracias. Saludos a McAllen, también Estado de Hidalgo, Monterrey. Harlingen, Texas y Dallas. Muchas gracias. Babo, ¿cómo estás? Saluditos, saluditos, saluditos. ¿Cómo están? Me gusta su contenido. Saludos desde Chicago, dice. Saludos desde Saltillo, Coahuila. Muchas gracias. Saludos desde Ciudad Valle, San Luis Potosí, Lana Rey. Sí, aquí estamos presentes. Soy del Camino de la Muerte, donde fuiste a Celaya, pero radico en Florida. Orale. Ángeles Flores. Está muy fuerte allí, de verdad. Hay, han pasado unas cosas muy, muy fuertes allí. Ahí tenemos una muy querida amiga, pero no hemos podido, este, ir a verla porque, bueno, aparte por el trabajo que hemos tenido estos cuatro, cinco meses que han estado pesadísimos, está muy riesgoso ahorita ir a esa zona. De verdad, muy riesgoso. Alucinante, dice Costa Rica, saluditos. Pura vida, también está, está viéndonos aquí nuestra amiga Baba Nam. Omaja, Nebraska, también Tizayuca, Hidalgo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saluditos. Saluditos. Saludos desde Puebla, admiro mucho tu trabajo. Saludos desde, ¿qué? Netherlands. Órale, desde Netherlands. Saludos, saluditos. Muchísimas gracias. Hola, Omar, todo el crew. Buenas noches, saludos desde Azcapotzalco hasta Azcapotzalco. ¿Cómo se pronuncia bien así? Azcapotzalco, ¿verdad? Azcapotzalco. Es que yo he escuchado mucho que dicen Azcapotzalco. La mayoría dice Azcapotzalco, pero es Azcapotzalco. ¿Cómo puede hacerme mi millonario haciendo un pacto? Dice, pero sin afectar a ningún ser querido. No, no hay forma. No hay forma. Te lo van a cobrar. Te lo van a cobrar y de una manera muy cañona. Mejor yo que tú no. Mejor trabaja. Hola, Omar. Siempre te sigo. Saludos desde Argentina. Muchas gracias. Saludos hasta Silao, Guanajuato, Marisol. Guatemala también. Amable Rosa. Dice, sí, mira, vemos algunos de Florida. Sí, están varios de Florida. Saludos hasta New York, Anselma. Ok, ¿quieren historia? ¿Cómo están? ¿Quieren historia? Tengo la historia de Rita. De la niña Rita. Yo no... Yo no... Este... Les he contado esta historia porque tiene que ver con un objeto que nos regalaron. No les he contado esta historia porque, bueno, ella, su mamá y su papá con muy buena onda nos regalaron un objeto que le estaba haciendo daño a Rita. Entonces, ahora que estuve yo anunciando, estuve anunciando, este... Dice, cuando... Ah, nada más voy a decir algo. Si, caballeros del terror, ¿cuándo se hace la comunidad paranormal? Todavía no tenemos fecha, hermano. Todas las agendas de todos estamos ocupadisísimos. Las agendas están cañonas. La mayoría la tenemos tres meses o cuatro meses ya ocupados, pero en cuanto se haga, pues vamos a avisar a todos los que están en el grupo. A ver... Rita, les voy a contar esto. Rita nos... Su familia nos regaló un objeto. Un muñeco, para ser exactos. Y ahora que estuvimos diciendo que queremos hacerlos... Pues un espacio para ustedes con el museo, nos habló la familia que podíamos contar la historia. Al principio nos dijo que no. Porque para ellos es algo fuerte escuchar la historia... Pues cruda, ¿no? De algo que le pasó a su hija, imagínate a Rita. Pero se las voy a contar. Ya me dieron permiso de contárselos. ¿Quieren escucharla? Es una historia que no es tan larga, pero sí está un poquito fuerte. Les voy a decir algo. A ver, nada más me hacen el favor allí de estar checando los comentarios, por favor. Muchas gracias, tengan. Bueno, Rita, la familia de Rita nos dijo que si queríamos nosotros un muñeco, un muñequito chiquito, un muñequito de este tamaño, chiquito, porque la niña decía que ese muñeco la asustaba y que aparte ella lo quería dejar en una especie de librero o donde guardaba sus juguetes y que ese muñeco cuando ella era de la noche, ella no dice... No sabe de horas. No sé si me explique. Que ya en la noche el muñeco estaba con ella. Entonces le daba mucho miedo hasta que los papás obviamente no le creyeron. Hoy están muy arrepentidos de no haberle creído porque decían, ¿cómo crees, hija? Pues tú llévalo a su lugar, llévalo a su caja. No, por favor, no quiero ese muñeco aquí. Y la verdad es que el muñeco está muy bonito. Es un bebé como vestidito con un mameluco, color clarito. Está muy bonito el bebé y tiene bonita su cara. O sea, no es un bebé grotesco. Pero ¿qué creen que eso les decía? Ella varias veces al mes les decía llévenselo porque se sube a mi cama, se mete a mi cama. Entonces ella tenía miedo y los papás no le creían y pues nunca hicieron nada por poner un monitor, una camarita, algo para que la niña le creyeran o se sintieran más seguras. La niña nunca. Hasta que una noche empieza a gritar la niña y ellos entran y la niña está soñando. No está despierta. Y Rita tiene al muñeco aquí en el pecho y los papás se sacan muchísimo de onda. Mucho, mucho. ¿Por qué? ¿Qué creen? Que en su sueño la niña está así tratando de quitar el muñeco, está haciéndole así. Y aún así no le creyeron. Pensaron que ya en su sueño estaba jugando con el muñeco. Entonces ya la despiertan. Hija, hija, es una pesadilla. Despierta. Y despierta gritando la niña. No les dice nada el muñeco. Nada más despierta gritando. Entonces pasaron varias situaciones, varias situaciones en las que era la queja de ella, era la queja de esta Rita a sus papás y sus papás no hacían absolutamente nada de caso. Desgraciadamente. no la rasguñaba, no voy a exagerarles en la nota. Sus papás me la contaron de muy buena onda. No fue un rasguño, fuera puro tortura psicológica. Ella no jugaba ya con el muñeco, lo dejaba en una caja y el muñeco aparecía con ella y al parecer pues la quería, se le acercaba y el muñeco tenía vida. Entonces, este, pues Rita asustada. Hasta que una noche, una noche, se queda una prima con Rita. La prima tenía tres, cuatro años más que Rita y ella sí ya tenía más como que conocimiento, un poquito más grande, salió corriendo dos, tres de la mañana y le dijo a sus tíos, a los papás de Rita que la muñeca o el muñeco más bien, que el muñeco había caminado hacia la cama y que ella por miedo se había bajado de la cama y le había dado una patada y lo había aventado a la pared y que trató de despertar a Rita y que Rita no se despertaba y ella salió corriendo para sus tíos avisarles que había un muñeco chiquito que estaba caminando por el cuarto. Cuando regresan los papás con su prima, Rita está acostada y el muñeco está a un lado como si alguien lo hubiera tapado con ella, el muñeco está tapado junto a ella y asustada la prima le dice a ese muñeco yo le acabo de patear y lo aventé hacia la pared porque venía caminando hacia la cama. Entonces allí los papás de Rita se prende un foco rojo ellos no pensaban que fuera cierto esto que fuera realidad y le creen y dicen algo está pasando algo está ocurriendo al día siguiente le dice bueno en ese momento agarran el muñeco y se lo llevan a guardar a la recámara de esto de los papás de Rita y lo meten en una bolsa lo amarran y lo dejan y dice la mamá mañana voy a tirarlo voy a tirar este muñeco entonces le dice este su papá tíralo de una vez el esposo tíralo de una vez tíralo de una vez pues sí para qué lo tenemos en la casa si a lo mejor es algo que está haciendo daño a lo mejor ya no lo dijo Rita no los ha dicho cinco o seis veces ya no lo dijo su primita tiene que haber algo los niños no mienten si me explicó los niños no mienten lo tiran y a la mañana siguiente no se había despertado la primita y no se había despertado Rita se levanta el papá para irse a trabajar se levanta la mamá para hacerle de comer para que se vaya a trabajar pasa el papá lo que nunca hacía pasa a despedirse de Rita y dónde creen que está el méndigo muñeco a un lado acostado entre Rita y su prima y las dos bien dormidas y ahí es cuando dice la mamá ¿sabes qué? llévalo a casa de tu hermano él tiene un taller y le dice llévalo a casa ahí al taller de tu hermano ya sé a quién se lo voy a dar entonces este creyeron completamente las niñas no pudieron haber salido por el muñeco porque el papá lo tiró a la basura cerró las puertas con con chapa o sea ahí se dieron cuenta ellos que era imposible que ese muñeco hubiera entrado de alguna otra forma más que solito metiéndose quién sabe por dónde ella la mamá se pone de acuerdo con el papá y ese muñeco ahora es de nosotros ese muñeco lo tenemos ese muñeco no lo conocen o a lo mejor en algún momento que abrimos toma o algo lo vieron allí chiquito pero ese es el muñeco que tenemos nosotros entonces yo no les cuento esta historia para que ustedes no compren muñecos no son los muñecos es qué tratamiento se le dio a cada muñeco a lo mejor ese muñeco lo usaron para algo a lo mejor ese muñeco estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado pero no todos los muñecos tienen eso hay muñecos que los tienes 30 a 40 años y jamás se mueven y jamás hacen ningún tipo de movimiento me explico ningún tipo de ruido no te hacen nada porque son muñecos no tienen vida pero hay algunos que sí tienen el problema de que o estuvieron en algún ritual o estuvieron en alguna casa donde donde pasó algo ese muñeco lo tengo en mi colección privada en la casa aquí estoy en el estudio sale ese muñeco está en mi casa entonces este realmente pues es el que no lo crea es porque pues todavía no tiene la preparación para creerlo las personas que digo no hay nadie que pase que esté diciéndolo en este momento pero hay veces que llegan y dicen no te creo lo que pasa es que todavía no tienen la preparación para creer estas cosas porque todos los que estamos aquí o nos pasó algo y estamos aquí para tratar de entender qué nos pasó o nos está ocurriendo o le está ocurriendo al familiar o le está ocurriendo a alguien de nuestro círculo social por eso estamos aquí entonces personas que no crean están en el canal equivocado aunque ahorita digo no hay ninguno pero para los que estén viendo este repetido ya no en vivo si tú no crees lo que nos pasa y lo que vas a escuchar a partir de esta noche a partir de este minuto con las llamadas que vamos a tener cámbiate de canal porque estás en el lugar equivocado ok no son no eres de mente abierta estás en un canal equivocado que pues no te va a servir absolutamente de nada y los que si son de mente abierta los que si les ha pasado algo los que si están buscando respuestas van a a encontrarlas muy probablemente en las historias de nuestros amigos en los comentarios que podemos ir haciendo en la interacción que podemos tener gracias a este el chat como como dato importante nunca recibió ningún ninguna laceración rita no le pegó nada de moretones únicamente el muñeco quería estar con ella ahora cuando a mí me lo regalan me dicen la realidad es que no sabemos si sea malo a lo mejor el muñeco lo que quiere es estar con ella porque no le hace nada ya nos ha dicho que que el muñeco solo se sienta junto a ella o sea solo cuando ella se da cuenta está ahí a un lado pero yo le dije algo muy importante para todos los que están aquí que ya somos más de mil no vamos a esperar a que le hagan algo mejor de una vez aplicar algún correctivo porque imagínate tú lo dejas le hubieran dejado el muñequito a Rita y qué tal si después si empieza a lastimarla como el duende que tenemos un duendecito que tenemos muy chiquito que lastimaba eran tres nada más que cuando los regalan los separaron a mí nada más me tocó uno ese sí rasguñaba tenía toda cortada la niña si me explicó tenía toda cortada la niña a nosotros la persona que nos lo regaló nos dijo es que este a mí me dieron estos muñecos porque ya están lastimando a la familia si me explico entonces ahí sí hay que ya solucionar un problema pero acá fue prever ¿sale? ¿ya tenemos conectado el celular? sí ¿no? bueno ahorita entonces hasta que ya esté listo este para las llamadas que mientras entonces este mandamos saluditos ¿qué hacemos? ah estaba totalmente descargado ok ahorita están preparando ya para que ustedes puedan hacer sus llamadas amigos están preparando ya ¿en dónde aparece para dejar like? no sé no sé dónde les aparezca quisiera hacer una pregunta ¿es el duende que te cuida? no es otro es que tenemos muchos 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 objetos pero ustedes conocen nada más los que tenemos en la en las vitrinas pero ahora que se abra primero Dios que se abra pronto el museo ustedes van a ver la cantidad de cosas que tenemos o sea son muchísimas cosas va a ser un lugar grande lleno de cosas o sea no se imaginan la cantidad de cosas que tenemos para el museo no se imaginan la cantidad de cosas desde cofres desde escapularios que 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 fueron malditos escapularios medallas tenemos tenemos también un anillo de una persona que este le fue muy mal cuando portaba ese anillo hasta que se dio cuenta que era el anillo anillo muñecos una maleta o dos maletas creo que tenemos una o dos maletas tenemos también este unos props que también están ahí como que medios malditos o sea es un montonal de cosas ok tenemos sismo vamos a este vamos a ver si si sube de intensidad vamos a dejar corriendo la transmisión a lo mejor ustedes pueden observar algo o escuchar algo está sonando la alarma bueno no está sonando la alarma pero tenemos el celular que nos acaba de avisar la aplicación este en donde abrías tu museo todavía no sabemos es mucho mucha inversión la que se tiene que hacer y muchos permisos deja la inversión ustedes saben que estamos en México son muchos permisos sale dice ¿por qué no te vas entonces de tu casa a bar? ¿a dónde? perdón no entendí este si ya con esta vez son tres personas que mueren dice Mariana Torres que es una vibra que está en mí y de repente muere gente muy cercana a mí no sé qué es es que chécate chécate cómo sigue Dusha sigue malita Dusha sigue mala no ha estado creo que le intenté hablar le hablé antier o antes de antier no no me responden me respondió una de sus de sus este oradoras que todavía no están trabajando el muñeco ¿por qué no se va de su casa? de tu casa Omar Pati ah déjame le pregunto y mañana te digo qué me dijo si tembló no afortunadamente no ¿verdad? no mañana te aviso qué me dijo el muñeco ok este pongan los números en pantalla muchas gracias a todos los que están llegando gracias saludos y bendiciones dice Alfonso María Garacia dice no se mueve ese muñeco que llevaste a tu casa no sé lo tengo en una caja lo teníamos es que ¿qué creen que quitamos dos este libreros porque estamos cambiando ahora ya saben vamos estamos cambiando la oficina del lugar entonces ya estamos empezando a acomodar muchas cosas y él ya está en una de las cajas ahí está el número en pantalla linda noche desde el puerto de Veracruz ay qué rico estar ahí ahorita Omar ¿los dónde te siguen? no no, no me siguen de hecho tengo muy poquitos tengo como cuatro o seis no casi no me regalan casi no tengo como cuatro o cinco no no soy no tengo ni contacto con ellos no tengo ni este ni o sea nunca he activado uno que quiera estar eso conmigo en algún momento tuve la oportunidad de estar en activaciones de duendes elfos trolls pero y unas hadas también muy bonitas que habían hecho en cristal muy bonitas grandes muy caras un cristal como tipo cortado precioso pero no me las quedé yo fue activaciones que hicieron unos amigos para otros amigos y son muy bonitas porque se hacen en un río se hacen en la naturaleza se hacen en algunas se hacen en luna llena depende en especial les voy a contar rápido antes de de llegar a la a la llamada el la activación para un duende que ustedes quieren que trabaje para ustedes obviamente pero de forma mala no se hacen en el día se hacen en la noche y me tocó estar en una me tocó estar en una y si estuvo fuerte si estuvo fuerte porque se escuchan cosas y no se escuchan cosas que les diré como en mis en mis investigaciones donde a veces nos gritaban o escuchábamos sonidos extraños no se escucha que caminan o sea te das cuenta que no hay nadie a tu alrededor pero las ramitas como si se acercaran a ti me explico así te empiezas a escuchar y te sientes que estás rodeado pero no ves nada no ves nada a tu alrededor entonces está de verdad es súper extraño y súper padre buenas noches con quien tengo el gusto y de donde nos llamas buenas noches hola hola mi nombre es Tere y te hablo de aquí del estado de Hidalgo hola Tere cómo estás bienvenida cuéntanos tu historia gracias por llamar no gracias a ti por escuchar y por hacer este tipo de programas pues mira a mí a veces me suceden cosas que la verdad no entiendo por ejemplo cierta vez iba yo en un tramo largo manejando y de nada se me atravesó una lechuza yo sentí que se me estrellaron el parabrisas y a partir de ese momento empezaron a suceder cosas muy extrañas no entendí qué era pero obviamente pues pasaron cosas en la familia pues digo que cosas negativas ajá entonces lo que dicen que es señal o presagio de que pues algo no muy bueno te va a ocurrir no quise casarme con la historia porque dije que de alguna manera pues fue una coincidencia pero pues no había ninguna iglesia cercana ni algún poblado o algo como que pudiera desprenderse de algún árbol bueno decir desprenderse es que volara de algún lugar así habitado hacia cruzar la carretera o sea no sé de dónde la verdad me quedé helada porque pues así como que dije y no era un animal pequeño era un animal o sea yo creo que si se me estrella en el parabrisas pues si me ando estrellando pero la alcancé a librar yo tengo algo que decirles este tú piensas que es una bruja o algo así algo malo no mira yo no quise quedarme con la idea de que fuera algo malo yo dije me está avisando algo eso está bien eso está mejor porque hay gente que las mata porque piensan que son brujas y te voy a decir algo los testimonios reales un testimonio real muy muy importante que pensaron que era el hombre pájaro pero la realidad es que él lo describe como una mujer alada como una bruja es el policía de de este Guadalupe Nuevo León también en San Luis Potosí hubo otro caso también del ermitaño también en muchos lugares y que crees que es un mito nadie nadie ha dicho nadie o sea no hay no hay un solo escrito que diga que una lechuza la vieron convertirse en bruja o que una bruja la vieron convertirse en una lechuza las lechuzas son hermosas son animales pero pero sí puede ser que sea un augurio a lo mejor a lo que tú te refieres eso sí está bonito pensarlo pero no pensar que la bruja o el mal es una es una lechuza tengan mucho cuidado en eso porque las estigmatizan y las matan y es horrible que pase eso sí como pasa con los gatos negros que luego nada más los están buscando para maltratarlos o para hacerles daño pensando que pues de alguna manera son facilitadores de cosas negativas ¿no? claro y bueno otra experiencia que en alguna ocasión estábamos conviviendo en las orillas de un rango y pues ya era una una hora pues un poquito tarde entonces digamos que eran como las diez y media once de la noche obviamente ya no teníamos luz ya no había nada pero seguíamos en el relajo con la familia cuando de momento volteamos hacia uno de los costados y mira de verdad las imágenes pues en ese entonces no había esta tecnología y veías como las bolas de juego se aventaban de un lado hacia otro algo sorprendente porque pues era la primera vez que yo lo veía y pues de algún momento pues un familiar dijo que era una linterna estaban o sea se estaban iluminando personas y uno de mis tíos empezó y dijo no esas son brujas y lo volteó le digo ¿es en serio? me dijo sí dice si tú observas por la noche pueden pasar muchas cosas y ya entonces me senté a observar porque de momento subía de momento bajaba luego de momento como que fuera una pelota de voleibol y como de esas de que luego están en los escenarios que se van aventando entre una grada entre una área otra era algo sorprendente algo muy bonito también porque pues se sale de lo que mayormente conocemos claro no pero sí es totalmente diferente una lámpara ya lo comprobamos y lo comprobamos en Querétaro se llama el lugar ¿cómo se llama? Menchaca mi amor Menchaca les voy a platicar súper rápido me dan un minuto fuimos a Menchaca yo subí al cerro en el cerro yo estaba con mi lámpara una lámpara muy poderosa que me mandó un seguidor de Los Ángeles que le mando un abrazo no recuerdo ahorita cómo se llama mi lámpara tenía un capuchón los que me conocen de años atrás sabían que yo tenía una lámpara amarilla con un capuchón rojo que era para que no molestáramos tanto a las entidades yo desde allí le hice señas a mi esposa hacia abajo yo estaba arriba de un cerro y le pedí que transmitiera en vivo ella en vivo y yo en vivo y ella veía como las bolas de fuego mi lámpara totalmente diferente mi lámpara no parecía una vela mi lámpara completamente estática y a mi alrededor brincando las bolas de fuego y ella viéndome desde 300, 400 metros abajo del cerro y allí les pude comprobar lo que es una lámpara y una bola de fuego y es totalmente diferente te lo prometo totalmente diferente de verdad que sí y realmente luego pues nosotros poniendo atención esos aros están ubicados digamos que en un lado a un costado de un panteón del panteón del pueblo sí más entonces decimos más actividad por ahí estaba muchas gracias por tu llamada sí claro gracias y pues ellas a dónde van a hacer sus trabajos a los panteones y a los cerros claro por supuesto muchas gracias gracias bonita noche igualmente gracias hasta luego fíjense este no hay que estigmatizar por favor no hay que estigmatizar por favor les voy a contar rápido en lo que entra a la siguiente llamada una vez en una transmisión estaba yo haciendo una transmisión y no lo comenté entré a una habitación y no les quise enseñar de verdad para mí fue muy fuerte la escena muy fuerte la escena había como unas 12 o 14 lechuzas o sea les habían quitado la vida las habían desvivido y les habían echado cal y les habían las habían amarrado con con nudos negros o sea una estupidez pensando que eran brujas imagínate una persona de ahí del lugar tenía las lechuzas ahí o sea y ni siquiera yo volteé el celular para que lo vieran ustedes porque mi intención también no es pues mostrar una barbaridad de esas en otra ocasión encontramos un perrito colgado y lleno de brujería y colgadito de su cuello en otra ocasión un búho en otra ocasión un cuero en otra ocasión un perro también o sea la gente de verdad que hace cosas horribles ustedes se acuerdan del perrito no sé si se acuerdan de ese perrito o sea es algo que te da tristeza cañón dejaron un perrito colgando de un con un con un alambre hasta que murieron imagínate colgándose un animalito un french poodle y cuando ya lo ya que me imagino que ya terminó su vida lo llenaron de porquería y media para sacrificios y todo eso esa esa este la gallina la gallina negra que que le quitamos a la bruja ya la iba a matar le quitamos una una gallina una bruja que se enojó mucho entonces realmente realmente hay que tener dice si lo recuerdo dice Guadalupe fue horrible esa escena yo se las enseñé porque me lo pidieron les dije no les voy a enseñar al perrito no sé si ustedes recuerden eso no voy a enseñarles al perrito y ustedes por favor Omar es que también evidencia como como maltratan a los animales y se los tuve que enseñar perrito pobrecito chiquito colgado horrible entonces es horrible es horrible que alguien haga este haga eso tengo un un mensaje muy importante dice el número de Maraluz Maraluz tiene no está o sea va respondiendo como le van llegando los mensajes porque aquí hay dos personas que quieren su número Maraluz va respondiendo como le van llegando los mensajes pero tiene muchísimos por contestar entonces es como unicornio negro se está tardando semanas en contestar sus mensajes y no solo ella ahorita creo que me acaban de decir no que no sé quién de las chicas que invitamos apenas tienen lleno hasta septiembre agosto julio o sea de verdad está súper cañón así es que tengan tengan paciencia las personas que quieran contactar a mis invitados para sanaciones y eso porque tienen muchísimo trabajo muchísimo muchísimo trabajo y Dusha aún no está respondiendo Dusha sigue mala entonces pues también les voy a avisar cuando ella regrese para que también si tienen algo pendiente ahí con ella ya sigan ese trabajo o quieren hacer un trabajo nuevo con ella hagan un trabajo nuevo pero ya que esté ella porque no está y no quiere dejarles el trabajo a las oradoras que yo le he dicho tienes oradoras que tienen mucho tiempo contigo pues adelante que las empiecen que empiecen a atender a la gente pero no ha querido entonces pues es es su negocio no el mío ok Juan Salvador dice como no olvidar cuando salvaste a la gallina ibas con vida fantasma ah si cierto ibas vida fantasma conmigo Omar si hasta en los parques yacen brujerías hemos visto gallinas quemadas Rita si es es muy feo la neta si es muy feo si me acuerdo de ese en vivo que estaba colgando el perrito che gente dice Paulita buenas noches con quien tengo el gusto y donde nos llamas si con Claudia Angulo hola Claudia Angulo como estas oye tienes altavoz o manos libres ay perdón es que no no escuchaba bien buenas noches con quien tengo el gusto de donde nos llamas déjame hola Claudia si si buenas noches buenas noches Claudia de donde nos habla de California en Estados Unidos ah ya lo tienes altavoz verdad ya lo quitaste si ya ya lo quité y le puse motel no pero tu altavoz del celular no 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 está en altavoz perfecto Claudia cuéntanos tu historia bienvenida ah si mira buenas noches desde el otro día que este tuviste tus invitadas mandé una pregunta este acerca de lo de las siete y bueno a lo mejor fueron más que estuvieron en casa pasó algo muy curioso cuando yo me moví a esta casa este al principio yo decía pues quien quien pasó toda y miramos como una sombra negra y la miraba mi hija y luego la miré yo y luego todos en mi casa la empezamos a ver entonces ah yo dije no pues no ya ya esto no está bien entonces como pues yo profeso la religión católica pues traje a un sacerdote a que bendijera mi casa y cuando él llegó este vino acompañado de otro sacerdote que venía de visita El Salvador y me dijo bueno hermana vamos a empezar por este cuarto no vamos a empezar aquí en la sala y yo le dije ¿por qué? dijo no no quiero que me abra ese cuarto dije ok entonces ya abrimos el cuarto y cuando él empezó a hacer la oración dijo por favor abra esa puerta que le dije oh ese es un un closet donde guardamos cosas y cuando lo abrimos me dijo baje lo que está ahí hasta arriba y cuando lo bajamos era como un puño de ramas envueltas en un ramo rojo y con una vela perdón con una fotografía que estaba como hecha rollito allá adentro y me dijo eso lo puso usted le dije no no ¿cómo creyó? yo no puse eso le dije no sé la verdad quién quién lo habrá puesto le dije pero le aseguro que yo no fui me dijo ah dijo pues eso dijo la persona que lo puso dijo fue para contra usted dijo ahorita vamos a bendecir y cuando él empezó a hacer oración este pues traíamos una dijo usted vaya leyendo la biblia puso otra persona en casa a orar el otro sacerdote iba rociando el agua bendita y prendimos una vela y cuando la vela empezó a hacer un humo tan negro tan denso y lo que llevaban el agua tronó tronó y dijo el padre bueno yo ya bendecí aquí ya hicimos todo lo que pudimos nos bendijo a nosotros nos dio sal en la en la lengua y nos puso un aceite a cada uno y bendijo la casa dijo yo ya hice todo lo que pude y si usted siga orando entonces pues ya no no miramos nada por un tiempo todo estuvo tranquilo pero después un día salimos de paseo y cuando regresé la casa llena de sapos pero grandes había yo creo como unos 60 que sacamos no se quedó ninguna puerta abierta no había agua fuera estancada nada la sacamos limpiamos bien la casa yo limpié con vinagre y todo toda la casa y pues ya durante unas dos semanas todo bien después tuvo que fuimos a comprar comida y cuando regresé lleno de lagartijas por las paredes por el piso por donde quiera dije Dios mío pues qué es esto igual volvimos a limpiar vino una madre mía me iba a limpiar y me dijo pues ya no ratoncitos chiquitos ratas grandes yo dije Dios mío y ahora esto qué pues bueno las sacamos pusimos veneno y ya se fueron una semana más y mira eran de esas arañas feas horribles patonas por toda la casa por toda la casa se llenó de telaraña en la casa en menos de una semana y yo dije no no ya esto pues no no es normal no es normal tenías el apocalipsis en tu casa las siete claro mira y lo último lo último que fue que entró un murciélago pero este estuvo en mi cuarto y cuando yo me metí a bañar se me echó encima en el hombro y pues yo lo quise fue lo aventé a la tina el baño puse una tapa y pues llamé yo a la policía ellos vinieron y lo sacaron y me dijeron no lo vamos a llevar si tiene rabia pues luego le avisamos le dije pues cuando me muera si este la verdad pero si me me rasguñó la espalda y me dijeron pues vamos a checarle gracias a dios pues no no me pegó la rabia pero ese fue el último animal que entró aquí a mi casa un murciélago no pues un trabajo muy fuerte traías un trabajo muy fuerte o no sé alguien que que si de verdad quería pero horrible contra ti no sé si pues tuviste oportunidad de leer los mensajes pero yo te mandé decir que muchas gracias que ya sabía quien era la persona porque resulta que hay una persona que era una amistad muy muy cercana a mi y después de que pues ya me bendecí que yo estaba en oración que en todas las puertas de mi casa tengo la media de San Benito yo la cargo todo el tiempo este incluso en mi casa pues afuera tengo la ruda la sable y todo eso esta persona viene pero nunca más se ha metido a mi casa llega y de ahí dice oh no no pues sabes que tengo el castillo pásate tómate un café algo no se va se va o sea nunca más se ha metido a mi casa y me ha traído de comer nunca me he comido nada todo lo he tirado ya no o sea no le agarro nada pero si noté eso que en cuanto me dijeron les dije pues ya sé quién fue pues como tengo tiempo siguiéndote pues dije ya ya sé quién fue no pues muchas gracias Claudia por tu llamada y qué bueno que hayas este solucionado ese problema y es distintivo de un trabajo fuerte de cuando te están haciendo algo y mejor limpiar gracias por tu llamada sí gracias que Dios les bendiga hasta luego bye igualmente gracias los que quieren dejar donaciones muchas gracias ahí está ahí pueden dejar su donación muchas muchas gracias tenemos la meta de 20 donaciones a ver si se juntan de 20 donaciones este les agradezco mucho si no pueden hacer la donación no se preocupen no se preocupen hay un diablo que todo lo ve yo nada más les digo ok hay un diablo que todo lo ve buenas noches con quien tengo el gusto y donde nos llamas buenas noches les llamo Juárez hola altavoz verdad si lo podemos quitar si permítame no tengo altavoz no no bueno 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 cambiaste de buenas noches se cruzó hola buenas noches con quien tengo el gusto y donde nos llamas mi nombre es Raquel hola Raquel de donde tienes tienes altavoz no estás en un lugar con mucho ruido verdad me permita me voy a cerrar la parte del cuarto si listo si vamos a ver si es que no la escucho yo casi nada está hablando es que hay un pájaro o gritos o algo es que tengo un híjole desgraciadamente tengo que cortar la llamada porque los que tengamos audífonos este nos va a molestar muchísimo nos va a a este nos puede lastimar no me escucho yo bien o si si verdad es que le tuve que bajar porque no hombre fue fuertísimo hola buenas noches con quien tengo el gusto y donde nos llamas hola buenas noches de balas hola como estas tienes altavoz o manos libres no ok pues buenas noches bienvenida como te llamas alison alison bienvenida cuéntanos tu historia adelante ok la voy a tratar de contar rapidito está sonando algo en tu ya 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 está ok adelante cuando soy de el salvador ok cuando llegué a dallas hace seis años llegué a un apartamento a vivir con mis papás y para ese entonces estaba en high school y casualmente en el para ese entonces llegó una perrita de la nada a de la calle y la tomamos la llevamos a la casa esta perrita estaba chiquita entonces cada vez que la dejábamos sola empezaba a llorar y aquí en los apartamentos es bien difícil tener perros en las en las casas entonces la teníamos como siempre con nosotros para que ella no llorara y así mis papás iban a trabajar yo me tenía yo me levantaba como una hora después de ellos para después de ellos para irme a estudiar ellos mi mamá lo que hacía era entrar a la perra a mi cuarto y cerraba la puerta para que mi perrita ya se quedara conmigo y no llorara verdad entonces eso era costumbre eso era de todos los días que mi mamá abría la puerta entraba la perra la perra se subía a mi cama porque era como era chihuahua de raza chihuahua se subía a mi cama y se acostaba por mis pies todos los días ese día en especial yo escuché cuando mis papás se fueron y al ratito que mis papás se fueron la perrita yo sentí cuando ella saltó a mi cama y se acostó por mis pies normal me acosté me dormí me sonó la alarma cuando me despierto y me muevo siento como como el movimiento de la perrita saltando de la cama y me levanto empiezo a ver y no está la perrita la puerta de mi cuarto está cerrada y no hay manera la perra no estaba en ninguna en ninguna parte de mi cuarto salgo a la sala y la perrita estaba dormida en un sillón hecha bolita porque parece entonces era invierno y estaba estaba frío me asusté mucho porque yo sentí como algo estaba por mis pies pero sentí algo pequeño o sea algo como lo sentí como la perrita y empecé todo el día a buscar como lógica de lo que había pasado en la tarde cuando veo a mi mamá después de estudiar le pregunto y me dice oh no me dice la perrita no la metí me dice porque cuando nos íbamos este no nos siguió entonces se quedó estaba acostada en el sillón y para como no nos siguió me dice no la metí a tu cuarto entonces ella nunca metió la perrita en mi cuarto entonces no sé hasta el momento no entiendo qué fue lo que lo que yo sentí o lo que estuvo en mi cama pero pensaste que era la perrita ese era algo chiquito si era algo pequeño o sea era el mismo movimiento como cuando la perra saltaba y se quedaba por mis pies qué extraño quién sabe pero la perra nunca la perra nunca estuvo en mi cama ese día buena historia te agradezco quién sabe que haya sido pues a lo mejor alguna entidad o algo no sé algo muy extraño ahí pero buena buena historia te agradezco mucho tu llamada muchas gracias y éxitos en tu programa me gusta mucho gracias cuídate mucho hasta luego gracias buen día fíjense que es más de sí hay hay muchas veces que sienten entidades muy chiquitas pero es más de cuando se sientan en la cama personas personas pesadas es el el lo que más abunda son esos sentimientos oye se sentó alguien en mi cama y hasta a veces se sume la cama pero cosas chiquitas es es muy raro y gamers que iGameRose iGameRose muchas gracias por tu donación muchas gracias si quieren dejar sus donaciones gracias muchas gracias saludos a todos los que están llegando ah mira aquí ya tenemos dice mil disculpas algo falló en la señal pero me gustaría si usted puede ayudarme a entender escucho voces y me muestran imágenes eh lo que es no hablo así no me da tiempo una disculpa no me da tiempo pero yo creo que puedes acudir mejor con alguien especializado acuérdate que yo soy un cuentacuentos un cuentahistorias y no sabría yo ayudarte profesionalmente mejor asista asiste con alguien de confianza que tú te le tengas la confianza y cuéntale eso no sé quién seas pero este cuéntale eso porque yo no no podría ni checarte o sea necesitas necesitas tú que te hagan una consulta que vean que tienes a ver de dónde si una entidad está queriendo algo contigo porque lo más seguro es que sea una entidad que te está hablando y lo más seguro también es que tú tengas la capacidad de escucharlo o sea que a lo mejor tú puedes tienes este este tercer ojo medio abierto buenas noches con quién tengo el gusto y dónde nos llamas oye muchas gracias Omar qué gusto saludar a la gente es oportuno por lograr conectarme con el amigo Alejandro García de la ciudad de Morelia Alejandro ¿tienes altavoz o audífonos? estoy bien del oído Alejandro cuéntanos tu historia bienvenido desde Michoacán que será una buena historia allá hay muchas gracias señora quiero comentar algo que pasó a mi señora madre sí ella ahorita actualmente gracias al eterno tiene 80 años oh órale acaba de cumplir ella nos platicaba para los de Morelia en Michoacán les va a sonar muy familiar ella vivía cerca del templo de la Inmaculada Concepción muy famoso aquí en Morelia de niña a unos 70 años ella iba a los servicios matutinos religiosos con dos amiguitas ella platica que a la altura de la escuela en México era un baldío no estaba construido y las tres niñas de aquel tiempo relatan que vieron en el llano a un ser bajito ellas en su historia le llamaron el monito pelón cuando mi mamá hace pocos o hace algunos años y dijo mi mamá era un ser delgado cabezón con ojos grandes nariz pequeña y boca pequeña me dice si así era y en ese momento le enseñé la foto de un gris me dijo así ese fue ella relata que volteó a verlas y ellos obviamente corrieron y en la familia se quedó la historia del famoso monito pelón que actualmente pues ella ya lo conoce como un gris claro viene de mi señora madre y pues su historia era niña y pues hoy fue y ella da fe Omar oye muy interesante esa fue cerca de sembradíos si si te repito quienes sean de Morelia recordarán esta este famoso muy famoso templo de la inmaculada concepción la escuela méxico que está a un costado y en aquel tiempo pues pues estaba sin construir quien sabe por qué les gustan los sembradíos yo hasta el día de hoy no entiendo por qué les llama tanto la atención a estos seres los sembradíos ahorita que corte la llamada contigo voy a contar una historia súper cortita que me pasó en un en vivo y que muchos fueron testigos de eso Alejandro te creo perfectamente aparte digo tu mamá 80 años hace cuánto fue unos 40 unos 70 años era una niña no manches olvídate ahora si me permites si me permites dar mi explicación desde mi muy particular punto de vista adelante como son como son lugares despoblados vírgenes por así decirlo ellos están en contacto y quieren estar en contacto con la naturaleza no en una cosa más calles asfaltadas sino directamente con la naturaleza con la tierra porque de ahí viene la conexión natural energética y pues yo y humilde explicación no más puede ser que sí pero yo tengo más dudas que respuestas de verdad es muy extraño muchas gracias Alejandro y las dudas siempre van a estar más te agradezco muchísimo en esta oportunidad es muy difícil tener la verdad absoluta algún día ojalá que esté frente a uno y le pregunte qué tanto traen contra los sembradíos siempre están ustedes en los sembradíos porque qué les atrae pero bueno muchas gracias Alejandro cuídate muchas muy amables Omar bendiciones gracias hasta luego sí quién sabe les voy a contar súper rápido me llevaron a un lugar no recuerdo ahorita les mentiría unos sembradíos en el estado de Guanajuato en el estado de Michoacán y yo llevaba la cámara térmica y en la cámara térmica tuve la oportunidad en vivo de grabar un ser como de cinco metros seis metros de alto delgado como una vara caminando o sea todo el sembradío medía fíjense el sembradío era más alto que yo medía como dos metros subí la cámara yo con mi mano pasaba ya esos dos metros y el ser iba caminando o sea nosotros con la cámara con el celular normal no podíamos verlo pero contrapuse la cámara térmica con el celular y todos me dijeron no lo muevas Omar no lo muevas no lo muevas porque estás grabando algo muy cañón y cuando yo volteo a ver la pantalla veo que está una cosa grandísima como de cuatro metros cinco metros como un árbol caminando a través del maizal como a 20 metros de distancia de nosotros cruzándolo y lo extraordinario es que la gente decía es un árbol cuando bajo la quito la la cámara térmica empezamos todos los que íbamos porque íbamos varios a alumbrar no había un árbol a metros de distancia 200 300 metros de distancia no había nada que fuera una rama nos metimos estuvimos por el lugar pero tengo la fortuna de que grabamos eso y fue impresionante para nosotros no me acuerdo cómo se llama el video les mentiría dice fue en Guanajuato si me recuerdo ese live y hacía un ruido extraño exactamente exactamente entonces realmente fue algo impresionante yo dejé de ir con muchos amigos de la exploración porque ya no me gustaba cómo ellos hacían ya sus transmisiones pero cuando yo iba siempre les decía yo realmente quiero que sea real o sea todo mi contenido yo quiero que sea real si eso existe muéstramelo y ese día me llevaron a ese maizal que estuvo impresionante creo que fue no creo que fue no fue en Guanajuato creo que fue en Michoacán no porque creo que nos llevaron unos amigos de Michoacán de Gam pero bueno estuvo impresionante dice acabo de ver ese programa la semana pasada y se veía impresionante me están diciendo fíjense para que vean que no los miento buenas noches con quien tengo el gusto y de donde nos llamas buenas noches hola buenas noches hola Omar yo me llamo Carlota hola Carlota y de donde nos llamas mira le estoy hablando de una suburbia cerca de Chicago ok ok pues bienvenida Carlota me gustaría cuéntanos tu historia muchas gracias que nos quieres decir esta noche mira yo soy de una familia que ha habido muchas personas personas con ciertos actitudes sobre todo para ver muertos o hablar con espíritus y muchas cosas yo me desarrollé con mi abuela que era medium pero yo crecí yo me hice doctora yo soy doctor ¿verdad? entonces pero fue algo conflictivo crecer y ver espíritus y tratando de explicarlo como si fuera yo un científico una persona mayor pero yo quisiera contar una historia que yo en el proceso yo estuve me casaba con alguien que murió ya pero en el transcurso que estuve enfermo yo me tuve que pelear con el el Green Reaper que vino por él estaba en el hospital y me gustaría decirle esta historia adelante él estuvo enfermo necesitaba un trasplante de hígado y este yo cuando lo conocí era un segundo esposo él ya tenía problemas con cirrosis y yo no sabía cuando yo me casé con él pero este yo traté de ayudarlo todo lo que pude este y llegamos en un proceso en el que entraba y salía del ICU y estaba muy grave y se componía pero como yo había crecido con mi abuela yo quería ayudarlo más y en una de las ocasiones él cayó en coma ¿me entiendes? y yo no estaba preparada para que él se muriera porque la casa estaba a nombre de él yo no tenía papeles y yo decía no, yo necesito más tiempo para arreglar estas situaciones entonces este yo me puse a rizar y por cierto mi abuela yo me conecté con mi abuela empecé hice un viaje y voy a dar con muchos chamanes muchos indios empezamos a bailar alrededor del de un fuego para darme fuerzas para venir a ayudarle a limpiar a ayudarle a que se que se compusiera entonces ellos le hablaron y me dieron la fuerza de un oso y le hablaron a la fuerza de un lobo a la fuerza de un este de una ave una águila entonces cuando yo despierto de este trance me dicen estás lista yo voy al hospital y llego al hospital para rezarle porque yo yo tengo la capacidad de ver y diagnosticar con mis manos yo puedo pasar mis manos alrededor del cuerpo de alguien y ver que lo que está mal yo puedo usarlo como yo veo imágenes como si fuera un CT scan o un MRI yo veo lo que está mal con esta parte con estas pacientes con estas gentes que en esa manera yo me ayudo cuando yo fui al hospital a verlo él estaba inconsciente y yo me puse a rezar en su cama y puse mis manos y no en su cabeza porque él es que estaba inconsciente entonces yo en la esquina veo a la mamá de él se llamaba Lilian ¿verdad? y yo la vi pero yo sentí que no era ella y le digo tú no eres Lilian no eres la mamá de Paul y me dijo entonces sale una sombra grande entonces ya veo que es como una muerta pero era uno que venía a conectar su alma él me dijo le dije no entonces yo me enojé y le empecé a echar un montón de madres a ella y le dije no no te lo vas a llevar ahorita ahorita no te lo vas a llevar yo me tengo que llevar a alguien pues vete a otro cuarto y a ver quién te llevas pero no te lo vas a llevar entonces y se fue por y corrió a la sombra negra a través de la esquina del cuarto y se fue y desapareció por el lo que es el ceiling perdón ¿cómo se llama? el techo del cuarto entonces se fue dos horas después vino un doctor me dice vamos a hacer un examen del cerebro vamos a ver cómo está a ver si no ha habido muerte cerebral ok está bien entonces y se van y yo estaba esperando que resultaran en los resultados del examen y entonces yo oigo a esas personas llorando gritando en otro cuarto del ICU entonces pues esta entidad vino y se llevó a otra persona no no se llevó a mi esposo en esta ocasión entonces me dijeron que va a descansar y que vayas a su casa ya cerraron la hora de visita me vengo a mi casa estoy a diez minutos del hospital me acuesto entonces me hablan en la mañana una voz y me dice ya la petición fue hecha entonces me levanto en la mañana voy al hospital otra vez al ICU ya tenía mucho miedo mi estómago estaba así como se dice muy nerviosa me metí porque yo no quería no quería ni verlo ya porque ya tenía cinco días ahí inconsciente entonces entro por otra puerta y veo una enfermera y le digo ¿cómo siguió Paul? y lo me dice hoy está bien está desayunando le digo ¿qué? cuando se despertó se despertó en la mañana está bien entonces yo entro al cuarto y luego me dice ¡ay honey! tengo que hablarle el trabajo para decirles que no voy a ir a trabajar le dije no, yo hablé yo que yo ya hablé le dije yo entonces me dijo ¿cuándo? ¿cuántos días tengo yo aquí? me dice tiene cinco días le dije yo entonces la enfermera viene y me dice este si quiere espérame afuera dejemos a cambiarlo a limpiarlo porque ha estado inconsciente por cinco días si está bien le dije y me salí me salí al pasillo en cuando salí Omar al pasillo me desplomé las rodillas diciéndole gracias al señor porque le perdonó la vida y lo dejó vivir entonces yo estuve muy agradecida y él yo lo ayudé mucho hasta el momento que dijeron ¿sabes qué? el hígado está casi normal no necesito trasplante ¡oh! magnífico le dije muchas gracias cuatro años batallando con él porque yo me dediqué completamente a ayudarlo a cuidarlo yo tenía yo tenía mi trabajo y todo lo que tú quieras yo trabajaba en un hospital pero después hay gente que tomaba por gusto porque les gusta él entendió que ya estaba listo estaba bueno y volvía él volvía ¿cómo dicen aquí los gringos? I can go party again dice mira te puedo ir otra vez a tener una fiesta entonces empezó a tomar escondidas y se volvió a desgracia del hígado pero ahí me dijeron mis guías porque yo tengo como cinco o seis personas que trabajan conmigo bueno trabajan andan alrededor mío y este y este y pasa que después se complica la situación tiene problemas de coagulación sangrado un año después termina muriendo ¿me entiendes? por un exceso de sangrado que no alcanzamos a hacer un trasplante pero este como yo me comunicaba con él ¿me entiendes? yo cuando estaba muriendo yo estaba en el ICU en la sala de espera entonces él vino como a las dos y media de la mañana se presentó enfrente de mí con su abuelo que ya lo había visto yo varios días antes por ahí y me dice pues ya me tengo que ir me dice y dijo ok está bien le dije después veo después platico contigo y así pasó que después que murió que acá en Estados Unidos pues ya es que lo metes a un funeral se tarda mucho que tienes que hacer preparaciones y tienen 5, 4, 5 días hasta que ya está todo listo vas a verlo y era una angustia tremenda porque pues yo lo iba a ver en la funeraria ¿verdad? entonces yo estaba platicando con amigos aquí en la casa que te vienen a ver cuando alguien se muere entonces el marido mi esposo me decía ¿sabes qué? se te olvidaron mis calzoncillos no me los llevaste con el traje cuando es que te piden un traje cuando los entierras les llevo las cosas dije yo ay cómo es posible entonces me decía cosas cuando seguido a mí ¿me entiendes? él estaba aquí en la casa todavía y no se iba entonces como yo lo veía y platicaba entonces hasta que fuimos a ver a la funeraria te juro que era bastante cómico porque me decían abren te ves que abren la caja para que tú los veas la familia cercana de primero el cuerpo y lo que tú quieras estoy ahí con mis hijos ¿verdad? y lo me dice él mismo mi esposo me dice ay looks me veo me veo estúpido con tanto maquillaje le dije valga me dice bueno pues le prepararon todo lo que pudiste y era muy bromista en su vida en la vida normal y me siguió contactando por mucho tiempo ¿me entiendes? pues casi diario aquí en la casa hasta que me dijo ay yo voy al trabajo y los asusto allá me decía y cosas así no y dije ay cómo es posible pues hasta que un día como tres meses después me decía ¿sabes qué? ya no puedo estar aquí porque ya no me gusta y qué quieres que haga ya te fuiste ya te moriste ya no puedo hacer nada pero lo que quiero saber es que como yo puedo tener muchas habilidades este psíquicas y yo veo a como dicen a remote ¿me entiendes? como dice remote viewing si alguien me pregunta si algo pasó con los desaparecidos si ahí mataron a alguien oye veo muchas cosas ¿nunca te intentó en la noche ahí acercarse ni nada? no si venía porque cuando yo lloraba en la noche ¿me entiendes? porque yo soy muy orgullosa no quiero que me vean llorando yo sola y venía y me abrazaba y me veía pero nada más hasta allí hasta allí sí no más hasta allí porque yo tenía que lidiar con con situaciones como yo sabía muy bien que aunque él se muriera yo iba a seguir iba a seguir viéndolo hasta que poco a poco se fue distanciando mal los encuentros ¿me entiendes? pero yo yo veía a su mamá a su papá a otras entidades que y era muy normal para mí ver ¿me entiendes? a mucha gente porque yo así crecí porque cuando estaba chiquita me decían ah es tu tía fulanita ah no te apures es tu abuelito ah me entiendes era muy normal para mí ver porque todos yo crecí creyendo que todos los parientes se parecían ¿me entiendes? que así era normal en la familia ¿verdad? pero a mí me gustaría me había gustado mucho y cuando empecé a ver tu programa todos los podcasts son apasionadas me gustan mucho y sobre todo me dio mucho mucho este gusto saber que había una comunidad y y y como familia en la que tú puedes hablar estas cosas sin que te juzguen y sin que tú digas ¿sabes qué? eso está mal o si está bien ¿me entiendes? y este o estás loca y sobre todo a mí que pues yo trabajo con en un hospital pero yo no puedo evitar decirles a la gente en el hospital entonces ¿sabes qué? yo decidí trabajar en la administración del hospital porque ya no quería seguir yo con las clínicas ni nada porque por todo el proceso que pasé entonces y me yo estoy sentada viendo cuentas y mando alguna muchacha que diga habla con este paciente para ver cómo le hacemos con esta cuenta y me dicen las personas que trabajan conmigo dile que va a curarse y dile que no se va a morir del cáncer ve dile me tengo que parar y voy y le digo ¿sabes qué? no me digan estoy loca no me juzgo por favor pero le tengo que decir que todo va a estar bien o si hay algún mensaje de alguien lo tengo que decirlo ¿verdad? porque no me puedo quedar con eso ahí pero sí hay mucho hay mucho por ejemplo con mi hijo y yo vi un programa que usted tenía que había gente que tenía ¿cómo se dice? niños autistas yo tengo un hijo que es del espectro amplio es muy es muy inteligente y todo es funcional y todo pero él era igual que igual que que yo él podía ver y podía ver cosas y empezaron a a cierta manera él quería hacer lo mismo ¿me entiendes? pero hay programas a veces en la televisión que hay como The Ghostbusters o o que Adventure y que te hacen como que challenge the entities los retan en cierta agresividad ¿me entiendes? entonces empezaron a atacarlo entonces yo tuve que pedir no permiso pero ayuda para decir no lo estén molestando no lo si quieren algo hablen conmigo ¿me entiendes? y hablando de eso me gustaría hacer una cosa bien rapidita mi abuela era medium y tenía dos hermanos ¿me entiendes? uno Guadalupe y el otro se llamaba Alicia y también tenían capacidades y cuando estaba chiquita ella me contó que la usaban como medium para hablar con los muertos pero el hermano joven Lupe él era muy sensible entonces una vez lo pescaron en la casa pues posesionado pero no quiere decir que se le vía el demonio el demonio lo aventó a la pared y lo llevó hasta mero arriba del techo y lo tenían en una esquina arriba entonces querían ayudar y no sabían cómo en aquellos entonces fue en 1916 o de 1917 que fueron y no sé si tú te acuerdas de aquel santo o vidente que se llamaba el niño Fidencio sí, claro el niño Fidencio es el espinazo en Espinazo Nuevo León y fueron a verlo para ayudar a mi tío y él escogía así dentro de la multitud él escogía personas decía a este al otro y él escogió a él para ayudarlo a limpiarlo pero mi tío quedó muy afectado después de ese tipo de trauma pero una de las hermanas yo me enteré hace varios años me dijo una prima oye, fíjate mi tía Lecha murió hicieron que hubo un incendio en su casa hija, qué pena le dije yo que tenía artritis estaba en una cama pero resulta que nomás se quemó ella en la cama nada más en el cuarto se quemó nomás ella entonces y así quedó fue alrededor de Navidad fuimos y una vez me dijo mi hijo mamá yo estaba alimentando mi gatito con la comida y oí una mujer que me dice help me ayúdame entonces yo no sé quién sea dice mi hijo y dije yo no te apures déjame averiguar y empecé a caminar alrededor de la casa y veía a alguien que se escondía yo y dije quién eres y quién es y no me quería decir quién era entonces hasta que ya ya no pudo ella esconderse y ahí quién era la hermana de mi abuelita Alicia la que había muerto quemada le dije yo no molestes a mí mi hijo si tú quieres algo dime qué quieres es que tengo miedo no me he ido porque tengo miedo porque esta es la segunda vez que me queman me dijo ella ¿cómo? y si yo fui quemada en un estaco porque ya les decían que yo era una bruja le dije bueno entonces deja ver si te puedo limpiar y te voy a ayudar a cruzar para que te vaya entonces yo en eso estoy y le digo abuela Martina ven por tu hermana que le ayudes a cruzar mi abuela se presenta ahí y me ve y me levanta una ceja así como María Félix ¿verdad? y me dice no y se me voltean y me da la espalda ¿qué pasó? pues muy pronta yo soy de Monterrey ¿ok? y luego le habló a una tía de por allá oye tía así ya te pasó eso y mi abuelita me dio la espalda y luego me dice mi tía ah todavía está enojada o ¿cómo? si cuando se murió estaba enojada pero ella no le hablaba y yo oh pues ¿qué pasó? pues dije háblale a alguien más yo voy a hablar de mi abuelito Pifanio que era el papá de mi tía ¿no? mi bisabuelo para que venía por ella y no venían porque ella había sido muy mendinguilla como dicen muy cabrona como dicen en Monterrey se portó muy mal con los niños de su esposo ¿me entiendes? se murió el señor él era vivo se casó se trataba muy mal a los niños y tuvieron que sacar a los niños de esa casa y mandártelos a otros parientes pero mi abuelita estaba muy enojada con ella porque el día que murió mi tío Antonio le dijeron por favor espérense porque la hija de él venía de la Ciudad de México ellos vivían en Saltillo dije quiero ver a mi papá antes de que se muera entonces ella dijo yo no espero a nadie yo lo voy a enterrar luego entonces ya cuando llegó la hija de México ya estaba enterrado el tío entonces mi abuelita se enojó mucho y desde entonces nunca le volvió a hablar dijo que así en vida no le hablaba imagínate en vida después de muerto tampoco la quise ayudar muchas gracias tuve que hablar a mi abuelito tuve que hablar a mi abuelito para que viniera por ella y la única manera que ella cruzó la línea fue solamente hasta que ella no como adulta sino se cruzó como una niña de 5 años ¿me entiendes? para poderla pasar al otro lado para que fuera con su familia pero sí tengo muchas historias que algún día volveré a hablar y platicar yo sé que hay mucha gente que quiere hablar pero estoy muy contenta que es la primera vez que hablo y es la primera vez que me hayas contestado me da mucho gusto muchas gracias cuídate mucho y buena llamada gracias gracias hasta luego buenas historias bueno es que hay personas que después de por eso dicen que no te no te vayas enojado con la pareja con tus hermanos con tu familia que no te vayas enojado o enojada porque no sabes si va a ser el último día entonces imagínate quedarse enojados y una vivencia así de que imagínate que no la quiera pasar porque era bien cañona la señora que triste no que triste y normalmente esas señoras mueren solas o esos señores porque también hay señores mueren solos es triste es muy triste de verdad es muy 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 triste y cómo se escucha cuando pasa el muero no entiendo el muero el muerto quizá no quién sabe Omar es Reed Monkey ah sí es Reed Monkey la gorra no te refieres sí son hay una tienda en Los Ángeles lo pueden conseguir allí si no si no son de allí pídanla en Amazon en Ebay en todos lados las venden ahí está el bueno no sé si todavía está apareciendo porque estoy muy desfasado ahí está el número en pantalla y también el QR de Spotify síganme en Spotify escuchen todos los podcasts también allí por favor por el amor de Dios síganme en Spotify muchas gracias Leti poquito donativo pero con gusto muchas gracias gracias a todos los que han donado bueno no sé si son muchos o poquitos no sé no me aparecen aquí ya pero les agradezco mucho a los que este me hacen el favor sabe dice desde Zapopan Raquel Rodríguez saluditos Lupita Sánchez Omar y porque usted se lleva esos muñecos es como acumular maldad en un solo lugar sí sí este estoy preparando un museo de objetos poseídos y este y es como yo junto las cosas no ya sean donaciones algunos si hemos pagado por ellos no les miento pero la mayoría han sido donaciones o cosas que me encuentro en las exploraciones pero cosas reales por ejemplo la carta que tengo que le envió la magistrada a su esposo antes de morir la pelota juguetes que he encontrado entonces son son varias cosas muy interesantes que tengo muy interesantes ahí está el número en pantalla el don de canalizar dice Dubán Chaparro es muy bonito pero también muy riesgoso que dice yo he leído mucho que muchas personas que trabajan en un hospital suelen ver muchas cosas paranormales Bampi claro los hospitales son lugares de mucha pues imagínate cuántas personas mueren al día en un hospital grande entonces pues tiene que estar ahí la muerte para recibirlos entonces pues son lugares de mucha energía Ruth Delgado dice hola Mar me gustaría contarte muchas contarle muchas cosas que me han pasado pero no sé por dónde empezar el contexto mi papá ah bueno eso nos pueden llamar porque no acuérdense que por mensaje es muy difícil este contestarles Dusha aún no trabaja Dusha Lacy's todavía no está trabajando sigue malita así es que este esperemos que ya pronto ya tardó mucho ya tardó muchísimo ahí está el número en pantalla ah miren mi nombre es María Inés Contreras cuando me hablan me advierten lo que puede pasar y me muestran las imágenes y a veces he tenido que buscar algunas personas que ni conozco para advertirles o sea es una medium ella una receptora son un golpe buenas noches con quien tengo el gusto y de dónde nos llamas buenas noches Omar este soy Carmen de hace ratito que no hablo este contigo hola buenas noches Carmen de dónde nos hablas ajá de Ciudad del Carmen Campeche Ciudad del Carmen de Ciudad del Carmen ya me acordé bienvenida y ya casi eres de las últimas en llamar tienes unos tres cinco minutos adelante bienvenida y muchas gracias Carmen por estar aquí sí buenas noches pues mírame pues ya sé de dónde vengo este soy medio este puedo también puedo ver el aura de las personas y tengo tres seres que me cuidan y que me protegen este uno de oscuridad el otro es mitad luz mitad oscuridad y el otro es este cien por ciento luz y este ya me ayudan y ya este cuando estoy con una persona ya me dicen absolutamente todo yo sin saber nada de la persona y la ventana es de que a dónde voy cualquier lugar que tú quieras este me daba yo cuenta que absorbía todo lo negativo porque me empezaba a doler luego luego a los dos minutos digamos de ir a un súper este aquí la columna entonces ya me están ayudando y yo ya quedé mi cuerpo ya está como en play entonces todo lo que absorbo a los dos tres minutos que me quito del lugar ya se elimina la persona que habló ella es un médico celestial por eso puede escanear con las manos y saber qué es lo que tiene la persona no solamente el medio ahí arriba también hay médicos celestiales ok yo cuando me duermo dejo mi cuerpo y me sube automático puedo ver torres de libros así enormes como más grande que la hoja tamaño oficio y la portada pasta de los libros son de madera veo que hay torres enormes de esos libros y se están como antes que utilizaban la pluma de las aves que la remojaban en tinta así veo esas plumas que se están escribiendo pero yo no logro visualizar qué es lo que dice pero qué qué serán libros libros de vidas de libros de la vida de todas las personas todos todos tienen un libro de vida tú ahí por ejemplo tu libro ya tiene la fecha cómo, cuándo y dónde vas a fallecer por ejemplo voy a ir acá y voy caminando y a veces veo una persona y se le queda un año de vida le queda dos años de vida tres años de vida cuatro años de vida porque allá todo haz de cuenta que allá es como el IMSS arriba está allá tan feo ¿por qué? ¿a qué me refiero yo? porque todo se maneja con contratos llega si San Pedro está así con su carota ¿no? ¿qué quiere? espérame un poquito pues no pues no fíjate que no es San Pedro es otro ser que te espera mira cuando uno fallece te vas a la fila ok entonces imagínate cuántos llegan a fallecer o este al día en todo el mundo entonces para que en los sueños pues son visitas lo que tienen cuando ves a un familiar que ya falleció entonces para bajar ellos se les da un permiso no pueden bajar nada más así porque sí y allá arriba yo sí vi que hay un mapa de cuenta como antes que estaba como el globo que ves todo el mapa que es mundial ¿no? donde están los países entonces ahí se ven las lucecitas blancas que son los seres que tienen dones y lucecitas rojas son los demonios que están esparcidos por todo el mundo ¿qué? y allá te digo hay una fila enorme entonces esa fila se convierte en 10 luego en 5 hasta que va quedando en una sola cuando tú ya llegas al finalizar piden tu libro y ahí no se les va ni un punto ni una coma todo allá no hay firma por ejemplo tú haces un contrato porque hay familias por ejemplo la señora si ella no quiere que su otro familiar que nazca con dones que ya termina hasta ahí porque pues es haber fallecido y todo eso entonces se hace un contrato estipulan las cláusulas y se firma con sangre esa es la firma que hay ahí arriba pues acá es de día allá es de noche acá es de noche allá es de día por eso es que aquí de noche como ya es de día yo me duermo y subo y yo me ponen a hacer ciertas actividades que yo hago y todo y ya bajo a veces ya cuando suena la alarma o entro a las 6 5 de la mañana a mi cuerpo o a las 7 dependiendo a veces no se puede no descanso oye pues muchas gracias Carmen interesante lo que ves allá arriba y te digo algo Omar yo voy a estar en tu programa para el próximo año va pero tú donde vives ahorita ciudad Carmen estás no exactamente exactamente si de repente andas por acá estás cerca en un viaje astral 2-3 minutos estás por acá algo así nada más este ven en hora de programa no me vayas a encontrar en baños menores o algo despeinado no sé que me estén maquillando o algo cuídate mucho Carmen no hasta luego gracias marcito hasta luego este vamos vamos seguimos con llamadas fíjense que yo me yo en una ocasión vi una entidad en mi recámara ya hace muchos años y si me dijo tengo mucho tiempo en caminando vamos en una fila y vamos caminando todos y tengo mucho tiempo ya él nada más se acordaba de su nombre ya no se acordaba de sus apellidos que tuvo en la tierra y ni siquiera era de aquí era por allá por Holanda por por este Europa alguna parte de allá pero como cuando trascienden adquieren el poder de las lenguas el don de las lenguas pues pueden hablar con cualquier persona de cualquier idioma de cualquier lenguaje de cualquier lengua en todo el mundo y otro más me dijo que no solamente puede puede este hablar con lenguas terrestres que también ellos como adquieren el don universal pueden hablar con todas las lenguas que existen de todas las razas algo muy fuerte para entender saluditos a chamoy 55 de Miguelón Díaz saluditos saludos hasta Mérida Yucatán Shirley muchas gracias me encanta la paz que transmites yo en serio no no que transmite quien Carmen o yo yo no yo no transmito paz que horror dice Dios mío batallando otra vez como en el IMSS imagínate el angelito no al ayudante de San Pedro este atiéndelo no espérame tantito siéntese ahí ahorita le hablo tiene cita hasta se va a quedar en el limbo hasta el 2150 o sea imagínate no 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 que que esperanzada nos dio Carmen vea que el IMSS allá en el cielo saludos Omar desde Oregon M Corazón González saluditos Samuel puedes mandar saludos a mi esposa Miranda saluditos saluditos Carmen Villa saludos desde Ciudad Guzmán Jalisco Ciudad Guzmán el presagio ahí está la locación del presagio que es una locación súper cañona súper cañona cañona pero cañona me hizo recordar a Macario dicen Omar manda saludos a Tlaquepaque Jorge Sotelo ¿cómo estás? saluditos ahí está está llamando mucha gente ay se cortó este se están entrecortando varios ahorita dice pone en duda mi lógica y la iglesia bueno la iglesia podemos ponerla en duda sin ningún problema ¿saben cómo se le puede poner en duda a la iglesia? rápido dudas de la iglesia lee la biblia y vas a encontrar que todo lo que están haciendo la biblia dice que no se debe de hacer todo lo que hace tu iglesia diezmo para mujeres para desamparados para necesitados para y lo que hacen mercedes bmw casas empresas vaticanos lujosos para lujos todo y así como te digo eso muchas cosas no adorarás ídolos de barro adoran quieres poner en duda tu iglesia lee su biblia y ya le dices al sacerdote mira oye están haciendo todo al revés que pasó y aquí dice aquí aquí está el reglamento de tránsito tú no debes de hacer esto y lo estás haciendo tú debes de hacer esto y lo estás haciendo maris abanico al ventilador por dios no empiecen es que tengo cerca el abanico pero no me lo puedo despegar de la mano bienvenida ¿cómo dijiste que te llamas? Susana Susana bienvenida Susana y cuéntanos tu historia adelante pues mira voy a ser súper breve por el tiempo cuando yo aproximadamente tenía unos 18 años estuve vi con mi mamá una película de terror no recuerdo el nombre después de eso como a la una de la mañana me fui a dormir me acuerdo que era verano y de repente en la noche como ya en la madrugada yo uso anteojos los dejé a un lado y de repente sentí como la presencia de una persona en la puerta pensé que era mi mamá y le dije mamá ¿qué quieres mamá? ¿qué necesitas? Ella estaba viva Mamá estaba viva gracias a Dios ahorita ya falleció Ok ok lo siento mucho muchas gracias entonces mi mamá contesta pero esta planta baja dice yo estoy aquí abajo hija ¿qué pasó? porque yo estaba esperando a mi papá porque mi papá es fotógrafo y esa vez mi papá tenía un evento y siempre lo esperaba y yo me quedé con la duda dije qué extraño ¿no? porque yo juraría que era mi mamá pasa el tiempo y me empiezan a suceder cosas muy raras en la casa yo venía de la prepa y estaba en el último semestre de la prepa y exactamente mi recámara daba hacia la calle entonces cuando yo venía caminando yo veía una figura en la ventana como si me estuviera esperando dije qué raro será mi mamá porque no distinguía quién era después pasó tiempo y de 7 a 9 de la noche en las escaleras hay una ranurita y se asomaba una persona posteriormente me empezaban a hablar por mi nombre y se me hacía muy raro decía ¿pero qué pasa? pasa el tiempo y yo le conté a mi mamá porque esa persona ya o sea se me parecía solamente a mí y mi mamá me dijo no te quiero no te quería decir pero cuando se compró la casa los vigilantes decían que una mujer se aparecía de la casa y caminaba hasta el siguiente poste y daba la vuelta a la manzana o sea era un ente que pues estaba aquí en la zona ¿no? pero a mí me hablaba y me esperaba y a mí llegó un punto en que me daba mucho terror porque ya no solamente se me empezó a aparecer en la noche sino también en la mediodía yo tuve que ir con un sacerdote fui a la iglesia que se llama El Roble la gente de aquí de Monterrey debe de conocerla está en Juárez creo que con 5.15 de mayo llego era un domingo me acuerdo muy bien y llegué a confesiones lo más raro fue que el padre me dijo hija te he estado esperando o sea me dejó en show porque dije ¿cómo él sabe lo que me pasa? y me dijo que él había tenido un sueño donde le decía que alguien iba a necesitar su ayuda me pidió cosas como sal de grano aceite de olivo un litro de agua y posteriormente me dijo ve a comprarlo y aquí te espero fui lo conseguí todo ahí mismo en el centro y él empezó a rezar en otra lengua supongo que era latín dijo que él no me podía ayudar físicamente porque lo podían dañar para eso él hizo un ritual dentro del del área donde ellos se confiesan porque ellos tienen como unos cuartitos donde están de tres a cuatro sacerdotes no es como los cubículos que hay en las iglesias del centro o el sur de México sino ellos lo tienen como cuartitos y a mí me empieza a bendecir y me empieza a dar como una protección y me dice tienes que bendecir tu casa tienes que tienes tú que estar sola si tienes animales tienes que sacarlos si hay más personas todos se tienen que salir solamente tú lo puedes hacer me dio tanto miedo porque cuando empecé a rezar se me empezó a olvidar el Padre Nuestro o sea fue algo muy raro se me empezó a olvidar no podía no podía y al final de cuentas lo pude hacer porque le pedí mucho a Dios que me ayudara pero era muy extraño porque esa persona no me dejaba o sea un día yo saliendo del baño se me apareció en la cortina o sea yo abrí la cortina y estaba la persona entonces fue algo muy conflictivo para mi persona porque yo no creía nada de lo paranormal claro y pues me pasó y pues esa es una pequeña historia de las que me pasaron porque me siguieron pasando cosas pero ya estoy ¿cómo se llama? tranquila porque sé que si hay algo más allá y si me toca vivirlo tal vez es porque tengo que hacer algo para ayudar a esas cosas ¿no? no, está buena la historia buena experiencia pues es que sí la realidad es que lo paranormal existe desgraciadamente hasta que no lo vivimos no sabemos que existe o no sabemos no creemos que existe muchas gracias por tu llamada gracias bonita noche buena noche cuídate mucho híjole es que es bien difícil es como cuando te dicen no sé y tengo una historia está bonita esa historia esta historia es yo tuve que ir a Durango hace a Durango creo que sea Durango hace años y había un conocí a un niño que tenía cuatro años y no había llovido en Durango entonces es bien extraño dar por hecho muchas cosas que conoces como la lluvia y que digas todos quién de ustedes somos más de mil somos mil quinientos y cacho quién de ustedes me creerían si les digo que lluvia es que caiga agua del cielo en todo alrededor donde estés tú y que se nubla y que o sea si tú has visto llover obviamente vas a decir pues claro y moja y hasta puedes mofarte pues claro es lluvia todos sabemos que cae del cielo yo hablando con ese niño iba con su papá y le dije y tú qué quisieras que yo no sabía que tenía cuatro años él y no sabía que no había llovido cuatro años en Durango una sequía horrible que hubo hace trece años quince años y dijo yo quiero que llueva porque no le creo a mi papá que todo esto se puede mojar con lluvia que cae del cielo imagínense entonces eso es lo paranormal lo paranormal es creer en algo tan inmenso tan asombroso como la lluvia que para algunos de nosotros es tan común a veces hasta nos cae mal la lluvia híjole ya va a llover o sea no entendemos no dimensionamos lo importante y lo asombroso que es que llueva ese proceso que tiene que ver entre atmósfera entre estática entre viento entre movimientos ese proceso de evaporación ese proceso de 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 este cómo se va convirtiendo a sus estados el agua y así es lo paranormal puede ser asombroso pero si alguien no lo ha visto tú le puedes decir llueve y caen millones de gotas y puede inundarte un lugar en minutos en horas y te va a decir no estás loco cómo crees que cómo crees que una nube va a poder hacer que llueva en kilómetros a la redonda tú estás loco por eso nos pasa esto con lo paranormal yo te puedo decir hay muertos que regresan no mi libro sagrado dice que los muertos no regresan de la vida yo lo he comprobado yo le he preguntado quién eres si es la abuelita de un amigo es la tía de otro amigo y saben cosas que no sabrían otras entidades no hasta que no lo ven hasta que no son testigos de un fenómeno porque los dos son fenómenos uno es atmosférico y uno es paranormal hasta que no eres testigo de un fenómeno sea cual sea lo crees hay uno el fenómeno de las dos rendijas o de las fenómeno de las rendijas es un experimento que dice que fíjense ustedes saben por qué híjole y esto está bien cañón cuántas veces hemos escuchado que una casa se deteriora más cuando está abandonada que cuando hay alguien habitándola miles de veces lo hemos escuchado y saben qué pasa que no es que la casa se deteriore por deteriore perdón porque no hay presencia humana porque muchos dicen es que nuestra piel a veces hasta la cubre nuestro polvo porque estamos dándole mantenimiento de alguna de otra forma pero no también la puede explicar el fenómeno o el experimento de la rendija o de la doble rendija que unos científicos lanzaron unas partículas y se dieron cuenta que cuando y pusieron dos dos rendijitas como de coladera larguitas se dieron cuenta que todas las partículas cuando uno está viendo el experimento tú estás viéndolo de frente todas las partículas pasan a través de las rendijas todas ninguna ninguna choca entre la pared o las orillas de las rendijas todas pasan como gol de campo de americano todas se dieron cuenta que ya ellos no podían seguir viendo el experimento entonces lo dejaron y dejaron una cámara y una computadora que estuviera pues ahí nada más monitoreando pero ya no había una persona un ser vivo viendo el experimento cuando regresaron se dieron cuenta que todas las partículas o gran parte de las partículas chocaban dijeron pero por qué que se movió pensaron que se había movido el disparador pensaron que las rendijas se habían cambiado de lugar pensaron que a lo mejor había pasado había cambiado la densidad del tubo por donde pasaban las partículas hicieron muchos experimentos cientos de experimentos cuando terminaron con cientos y cientos de pruebas se dieron cuenta que el ser humano al ver el universo al ver el mundo cambia totalmente si lo vemos a cuando no lo vemos o sea quiere decir que el show de Truman con el señor ¿cómo se llama este señor del show de Truman? este otro se me fue su nombre puede ser cierto o sea es un experimento o un un ejemplo muy burdo pero solo cuando ves a lo mejor yo si veo esta pared esta pared va a tener más resistencia esta pared va a conservarse porque la estoy viendo Jim Carrey muchas gracias pero cuando esa pared no la ves se empieza a deteriorar porque todas sus partículas ya no funcionan correctamente ¿si me explicó? ya no funcionan correctamente por eso las cosas se desgastan y se deterioran cuando no las vemos entonces esto es super cañoncísimo porque quiere decir que tú cuando volteas al universo a ese inmenso cielo estás cambiando algo vamos con la última llamada ahí están los números en pantalla hola Omar y Magda y Mau y Cruz saludos a todos desde Chicago saluditos Jimmy Rojas muchas gracias hermano muchas gracias por tu donación muchísimas gracias vamos con la última llamada y nos retiramos ya son las 11.4 buenas noches con quien tengo el gusto y de donde nos llamas hola buenas noches con la señora Miriam hola señora Miriam de donde nos llama de aquí del estado de México ¿tienes altavoz? ahorita me lo quito sí ahorita me lo quito ya listo pues señora Miriam cuéntenos su historia es la que va a cerrar el programa bienvenida adelante hola buenas noches yo trabajé para petróleos mexicanos para la sección 34 de petróleos mexicanos que está en Vicente Hernández Cubarrubia para esto yo empecé y conocí a una persona en Tepito y ahí empezó todo todo lo que me pasó todo lo que me sigue pasando y lo que todavía no me puedo liberar para esto yo acudí a Musquis en Musquis hay un templo de 30 años marianos que se llama de la luz verdadera aquí en el estado de México cuando ellos me llevaron me llevó una tía porque me había accidentado me caí de dos escalones del metro en Buenavista y no me pude levantar entonces desde ahí empecé con que me lastimé y no me podía curar los compañeros de petróleos mexicanos me llevaron a Veracruz me llevaron a aquí por Quincuncua y estuve yendo por muchos lugares para esto yo trabajaba con el señor Antonio Rodríguez Cervantes con el señor Héctor Sosa de Petróleos Mexicanos pero la verdad es que es una corrupción muy fea digo doble historia es que entré muy llamada porque es muy feo ustedes que que saben que aquí en el Distrito Federal te pito hay gente buena pero también hay gente muy mala muy pervera yo conocí gente ahí en Petróleos Mexicanos que mi jefe que a lo mejor en este momento él va a saber y muchos clínicos conocieron de Petróleos Mexicanos van a saber porque mi nombre real es muy bien pero todos me conocieron como Pati ¿qué? Pati duró 10 años donde me engañaron para ser meditante me dijeron que para ser meditante tenía que pues yo me esforcé mucho para eso lo que ellos no sabían es que yo tenía una tía que era medio entonces ella me decía que cuando entrábamos a Petróleos que lo que teníamos que hacer era trabajar nunca éramos carne fresca para la gente que llegábamos éramos carne fresca lo que teníamos que hacer era esforzarnos mucho para trabajar mi jefe estaba en la santería su casa de mi jefe tenía un interalgo muerto donde yo no sabía yo desconocía todo lo que era de santería pero con los años yo me gané al señor me lo gané con el trabajo me lo gané a base de esfuerzos y a últimas me desecharon porque no quise andar con su brazo derecho que fue el señor Jaime Moreno Laguna y ya no me dieron trabajo entonces me quedé sin trabajo me casé conocí a una persona en Tepito y ahí empezó mi infierno porque yo desconocía todo todo lo que hoy en día te he escuchado lo he escuchado a usted lo he escuchado a este Paco Arias aquí en mi casa hay muchas energías fuertes mis niñas gritan porque ahí mi niña dice que vio una dice ella que un monstruo es una persona con ojos rojos y que descarnada de la boca y con mucha sangre pero para eso voy a tratar de ser muy breve para poder que me dé tiempo me casé con esta persona su mamá barré en las calles de Florida eran muy conocidos la señora no le voy a decir cómo se llama pero es el nombre de una piedra le voy a cambiar el nombre porque la mamá y la hija se llaman así que es mi suegra y mi suñera les vamos a llamar gemas no se llaman gemas pero es el nombre de una piedra piedra que todo mundo conoce que se encuentra en el fondo del mar cuando yo me casé con él yo estaba bien en petróleos entonces su mamá quería que le metiera a Pemex y yo le dije que no éramos de mundos diferentes porque yo vivía en la 504 en aquel entonces a mí me llevó una amiga de aquí de la termoeléctrica Claudia para que la acompañara Tepito y ahí me presentó una persona entonces ahí conocí al señor que se llama David vendíamos discos y empecé a manejar su negocio y me pagaban bien pero no me gustaba el ambiente porque es muy pesado pero hay gente buena también dentro de eso para esto pasa un año conozco a mi esposo de la mano mi caso a los seis meses yo estaba en Petróleos Mexicanos no le digo a mis jefes que me caso porque era algo muy privado muy personal siempre fue muy muy apartada de todo y no le comentaba a la gente en mi vida solo me dedicaba a mi trabajo empiezo yo con que mi suena me dice a ver cuánto tiempo te dura tu trabajo porque yo andaba bien vestida bien arreglada no me metía con la gente venimos de familias de pues de brujos de Catemaco de San Andrés mi familia es muy conocida en San Andrés por mi apellido mi apellido no es común no es nada común si usted llega a San Andrés y después le daré mi apellido puede preguntar en cualquier estación es un conocido a mi familia entonces empiezo a sentir dentro de la casa que me miraban que me miraban algo empecé a sentir miedo me empecé a dejar de arreglar iba a petróleo y de la nada todo me cambió dejé mi trabajo mi jefe un día no me aceptó y pues decidí dejarlo me alejé de todo y empezó mi decadencia para esto una tía me dice que me sentía yo le dije que me sentía mal y me conté con los hermanitos que están los 30 años marianos que están aquí en Mosquí te voy a llevar porque ya fuiste con los doctores y a lo mejor es algo pero para esto yo no era muy afecta a creer en cosas escéptica era escéptica yo siempre creí en Dios siempre hubiera creer en Dios pero me pasó algo muy muy extraño cuando me llevo mi tía con sus hermanitos al llegar yo me había voces y mis heridos pero no había hombres solamente había mujeres ese día a ellos se les metió un espíritu y ellos trabajaban con medio de apaches entonces ellos me empiezan a decir que me habían trabajado que yo tenía un ser de oscuridad y pues que me iban a ayudar a salir adelante y que todo lo que me había pasado en la cara y en el pie había sido por un daño que me habían hecho entonces me ayudan ellos y en una semana o 15 días me quitaron los granos que tenía en la cara y me sanaron del pie entonces empecé a creer en ellos me invitaron un día a la cátedra y yo fui a la cátedra en esa cátedra se manifiesta el Espíritu Santo hasta donde yo creía pero como dicen a veces nos manipulan de una forma que en lugar de ayudarme lo que hicieron fue perjudicarme mucho porque pues yo empecé a creer porque me ayudaron en su momento y le agradezco mucho esa gran ayuda que me hicieron pero después ya no porque en mi casa se empezaron a oír unos ruidos un día estaba enlazada y la escoba se movió brincando tres veces y me subí corriendo espantada me subí 30 minutos se abrió la puerta y empecé a sentir miedo arriba del techo se ve que aleteaban que caminaban yo decía a lo mejor un ratero se me quiere meter un ratero mi esposo llegaba a las 12 de la noche él trabajaba corriendo en Tepito la gente de Tepito que me está escuchando si lo va a conocer el güero le dicen el güero trabajaba con el señor que le dicen el gato para eso pasa y yo lo que no sabía es que mi suegra estaba metida en la santería pero a lo que es los que trabajan con los muertos no recuerdo el nombre paleros paleros ajá con paleros entonces empiezo a sentir miedos empiezo a sentir que me siguen que me ven y tenía miedo a salir sentí que me iban a matar sentí que sentí como los días de persecución ahora todavía no termino con esto porque he buscado ayuda de verdad de verdad estoy muy desesperada hace como una semana estaba acostada me levantaron de la parte del piso a mí a mi pequeña tiene dos años mi niña para eso los hermanos me dicen que traía un cerdo escurido pero la verdad es que nunca me ayudaron solo yo les decía oiga me puede consultar hermana y para eso era la guía la guía se llama Clarita y ella me decía aunque que termine de atender a alguien yo te curo yo te atiendo y yo pagaba yo pagaba porque a mí me estaban me enseñaron a pagar y que no si vas a pedir un favor es porque vas a pagar entonces yo pagaba con dinero y ella lo que me decía bueno a ver qué es lo que quieres que te ayude no pues es que me siento mal mire me pasa esto en mi casa el otro siendo personas espirituales me decía ah ya ya no pasa nada este nomás pon una vela blanca y ya con eso en coméntate a Dios si estás en el templo no te va a pasar nada para eso nos hacen que nos volvamos hermanos porque supuestamente traes luz nos dicen que traemos luz y que pertenecemos a los trinitarios y que no nos va a pasar nada y que estamos protegidos por Dios pero las cosas se fueron complicando yo me esmeraba este alguien tienes que dar semana con semana un hermano tiene que poner las flores con gusto se da porque es para el templo para Dios pero a mí siempre me hacían a un lado siempre me hacían a un lado empecé a decaer ya no fui a petróleo mexicano se vino mi decadencia me quedé sin trabajo el dinero que tenía en el banco se vino para abajo mi casa se empezó a caer me empecé a sentir enferma tenía mucha flojera muchos sueños yo parada no quedaba dormida eso empezó hace 12 años tengo 12 años de casada pero nunca supe porque yo no no conocía gente y los del templo nunca nos dijeron las cosas como son me veían mal y yo seguía yendo al templo dando mis ofrendas y lo que ellos me pedían de corazón porque siempre lo veía como son pasa el tiempo sigo con mi esposo pierdo petróleo mexicanos me meto al aeropuerto y en el aeropuerto conozco una señora que se llama Auralia Tenorio éramos silleros en el aeropuerto en la terminal 1 ahí ayudábamos a la gente a salir de los aviones y lo único que recibíamos era la propina de lo que nos dieran ellos pero habían compañeros que les pedían dinero a la gente que se acaban en sillas de albera entonces no teníamos permitido eso solamente lo que nos dieran por voluntad si fuera un peso así no fuera nada pero la gente a veces nos compensaba porque nos daban café nos daban un pan nos daban 10 dólares un dólar a veces 10 pesos 20 pesos 100 200 400 me iba bien pero mi dinero no me rendía no me rendía y en mi casa seguían cosas raras entonces un día empecé a sentir miedos y yo tapé los espejos tengo ahorita estoy en la habitación tengo los espejos tapados pero tengo un miedo horrible porque me han levantado de la cama este después de que se di con los hermanos yo les comentaba lo que me pasaba y me decían que que no pasaba nada que estaba alucinando y entonces yo empecé a dudar de ellos porque yo decía ¿cómo voy a inventar una cosa así? porque no ganaba nada entonces yo le dije si ustedes que dicen que lo ven todo porque si ustedes dicen que lo ven y Dios lo contempla todo ¿por qué? ¿por qué no creen lo que les estoy diciendo? porque no estoy mintiendo entonces ellos me decían es que te sugestionas es que no, no, no hay ningún problema contigo chava bendita y ya no pasaba más te vamos a enseñar a limpiar a curar y eso no es cierto engañan a la gente ellos una ocasión supuestamente curaban a la gente con gallinas y un día limpiaron a las personas con gallinas y luego la señora me dijo vas a tu casa limpias a tu mamá a tus hermanos con esta gallina que yo limpie y después ya vas y la tiras se supone que en el templo yo desconocía todo y empecé a dudar ¿por qué? si en un templo no se puede hacer eso o al menos yo pienso que eso no se puede hacer limpiar con gallinas negras o no sé ¿no? entonces empecé peor porque en lugar de mejorar empezó la decadencia para toda mi familia mi mamá mis hermanos falleció un sobrinito mi mamá perdió su casa mis hermanos perdieron su trabajo yo he estado al borde de quererme quitar la vida por la desesperación por la angustia de que aunque me llegaba el dinero no me rendía al final del día no tenía nada llegué al grado de quedarme sin el mi alimento para mis niñas mi desesperación era tanto y aquí donde yo vivo pues vendía algo por internet sacaba los muebles y los vendía al cierre viejo juntaba el pet que había pero yo nunca le decía a la gente por pena lo que me estaba pasando y me desesperé tanto dije a los cimitarios porque no me creían en lo que me pasaba pero tampoco me ayudaban al contrario me echaban tierra como que no me querían y yo no entendía porque yo decía porque otra gente ellos decían que que este que no que yo no daba las cosas de corazón y Dios sabe que sí les daba de corazón habían compañeros que ellos sí supuestamente en el templo no puedes irte la santería porque eres una persona espiritual y ellos decían que la santería era mala y supuestamente ahí se manifestaba Oshun se presentaba ellos le dicen la cubana y ellos en este momento saben que yo estoy hablando de ustedes porque supuestamente ellos todos lo saben pero yo empecé a hablar de ellos porque yo decía bueno si dicen que es malo porque se manifiesta aquí lo que ellos dicen la cubana porque si dicen que es malo porque ellos trabajan con ellos porque si dices que es malo porque su hija trae pulseras de orula porque lo que nos dice la guía es que todos los que están en la santería van a terminar mal se van a morir van a terminar descuartizados van a terminar mal y mucha gente que a lo mejor me está escuchando en este momento sabrá que no estoy mintiendo porque ese templo existe ahí en Mosquís hasta el final en media luna se encuentra que a lo mejor hay gente que ha ido y saben que no estoy mintiendo que la guía lo ha dicho que está en la santería era mala pero eso porque si dice que es malo porque su hija está metida en eso porque ella recibe supuestamente a los espíritus ¿por qué sigues allí? no ya no yo me salí desde hace como como mucho tiempo para esto yo no reaccionaba porque pues yo ellos me decían que si me iba me iba a morir porque te meten ese miedo que si te vas y te alejas este te mueres porque hay unos que se han accidentado y se han muerto que su esposo de ella murió y me metieron en un miedo que yo tenía miedo a irme entonces un día no pude más ya no pude más y me salí y dejé todo dejé todo ya no tuve comunicación con ellos no tuve comunicación con ellos un día en el aeropuerto conocí a unos amigos que estaba pasando yo por una situación difícil en el aeropuerto las cosas no funcionaban si los coordinadores nos mandaban a vuelos nacionales internacionales si dejas un pasajero te corrían porque no puedes dejarlo tienes que dejarlo hasta el pie del del avión para abordar y aunque no te pagaran no puedes dejar al pasajero si lo dejabas te corrían entonces los coordinadores luego me mandaban a vuelos nacionales o internacionales para que no me diera tiempo y dejara al pasajero a veces en aduana se tardaban más cuando venían de Colombia son los que más revisan la aduana entonces gracias a Dios nunca dejé uno porque yo siempre me comenté a Dios y siempre le pedí a Dios que me ayudara que entonces un día aquí en la casa un día más ya no poder estoy hablándole de hace seis un año aproximadamente dejé el aeropuerto hace como cinco años mi niña tiene cinco años me discriminaron porque estaba embarazada me decían que yo ya no servía en el aeropuerto porque estaba embarazada y como estaba embarazada que me corrieron me corrieron entonces me encerraron primero en un cuarto y no me dejaba salir la nombre de mi jefe quería que le entregara a la tía pues y se le llama el gafete que portas en el aeropuerto una amiga vio que me encerraron y llamó a la patrulla al llamar la patrulla pues se dieron cuenta que estaba encerrada y yo no iba a hacer nada yo me iba a ir bien entonces empezó un procedimiento legal para esto conozco un pastor por parte de mis compañeros Nancy y Israel me ayudaron mucho ellos fueron mis ángeles porque estaba muy desesperada con todo lo que me pasaba todo me salía mal todo 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 realmente no había algo que me saliera bien y yo decía un día a mi meñe dije Dios si existes ayúdame ya no puedo ya no puedo porque si me dicen la vida es para vivirla bien yo no le echo daño a la gente tú sabes que yo no le echo daño a la gente yo que mal he hecho y me puse a llorar a llorar mucho y fue cuando ellos mis compañeros solitos se acercaron y ellos me hablaron de un pastor cristiano y me llevaron con él entonces cuando yo llegué con él él me dijo que me habían si me habían hecho daño que había sido la familia de mi esposo los que están en Tepito hay en Tepito hay de todo hay este Santelos ¿en qué te ayudó? ¿en qué me ayudó? cuando él empezó a hacer oración por mí yo iba con dolores de pierna dolores de cabeza no podía ya caminar yo decía que era porque del aeropuerto corremos de los vuelos nacionales a los internacionales pues yo decía era el correr no con las sillas de rueda pero sentía mucho dolor en la parte de la cadera un cansancio extremo que yo me quedaba parada dormida se me cerraban los ojos por más que yo quería verlos no podía se me caían las cosas me tropezaba me caía él me ayudó haciendo oración en un momento me llevaron allá por Chalco y él me empezó a hacer oración entonces él me dijo que le habían echado a mi mamá le habían hecho un embrujo que ya venía de años lo de mi mamá por parte de su familia y de parte mía era la familia de mi esposo porque estaban con los paleros y que me habían mandado muertos para esto yo me pasó que estando en la casa se me ponían las manos heladas los pies y para esto yo un día fui a la farmacia y llegando llevaba mi chamarra con había no sé cuántos grados de calor pero era intenso y yo con mi chamarra y mis dos niñas jalando y me dice el señor que tenía y le dije que pues que si me podía tomar la presión y él se espantó porque me dijo que ya no estaba sirviendo ese aparato a lo mejor porque yo estaba 20 no sé cómo ya no recuerdo cómo me dijo pero que eran menos de lo que una persona por lo igual tiene tiene 60 120 y él me estaba en 20 entonces al tocarme la mano estaba helada y me dijo que me estaba dando hipotermia para esto el señor me ayuda en ese momento yo llevo a mis dos niñas y me sienta ahí y me empieza a tomar la presión llega otro señor y le dice ¿sabe qué? me deja tomarle la presión a usted y le dice el señor sorprendido sí es que creo que yo no sirve mi aparato entonces se lo toma y le marca bien y me lo vuelve a tomar a mí decía que era 20 entonces me dice el señor háblele a su esposo y diga a alguien que está aquí usted está muy mal está dando hipotermia yo estaba embarazada de otro bebé para esto este me pongo muy mal y empiezo a temblar porque eso me pasa a mí yo empiezo a temblar de pisa a cabeza y mi cuerpo no puede parar pero eso me pasaba cuando estaba con los sanitarios marianos y ellos supuestamente me decían que según yo tenía luz y cosas así y que se me quería meter un espíritu para poder hablar de uno de ellos pero me pasa ya lejos de ellos me pasa eso en una farmacia y mi cuerpo el señor se sorprende y se espanta porque empieza a temblar mi cuerpo de pisa a cabeza sin parar estaba helada terminó despeinada y cuando me pasa eso mi cuerpo se empieza a dar desde los dedos de los pies todo mi cuerpo se empieza a dar y es algo que no puedo parar no puedo parar si tenías toda la sintomatología de trabajo entonces yo me pongo muy mal y llegaste con ese pastor ¿qué pasa con ese pastor? ese pastor me ayuda me empieza a ayudar y empiezo a mejorar un poco pero después ya no pude seguir fui con él nuevamente me empezó a ayudar el pastor y él me decía que sí que me habían hecho un trabajo de muerte que me tenía que atender pero yo estaba embarazada de mi bebé claro y me dijo que todo lo que me pasaba es que me habían cambiado la suerte porque yo era una persona muy perturba francamente tenía muchísima suerte para todo y a pesar de muchas cosas creo que Dios nunca me ha desamparado y un día en la calle me asaltan estando yo así para esto yo iba yo vivo por la central de Abastos vivo por la colonia en la guadalupana y yo iba para la central de Abastos a ver a mi niña porque la había encargado con mi mamá un día de tantos lo estoy resumiendo todo para que sea muy rápido y en una de las calles cercas del mexibús de la central de Abastos luego están oscuras llega un chiquillo como de 16 años me asaltan me agarran por la espalda y en ese momento pasa algo que no me imaginé yo empiezo a gritar de desesperación no había nadie yo creo que apenas estaba empezando a robar el muchacho no sé y vemos una figura enorme con las manos largas solo vi la sombra no vi más él salió corriendo y yo me espanté me espanté y me quedé tirada para esto no sé de a dónde salió una persona como blanca pero no tiene no le vi cara no le vi nada y con su mano aventó como la sombra hacia el fondo y yo empiezo a gritar de espanto esta persona se movía de un lado a otro con mucha rapidez y mucha facilidad y de repente se desaparece se paran los coches bajan y me ayudan y me dicen que me pasó que me quisieron asaltar y salió corriendo yo no podía hablar mucho porque estaba espantada por ver la sombra como de unos dos casi tres metros yo creo dos metros la vi muy enorme dos metros y medio con los brazos largos y no se le veía otra forma era oscura y el muchacho era como todo de blanco pero con mucha luz y pasa y me subo al puente espantada llorando le hablo a mi familia nadie me contestaba al subir al mixibus me dice el muchacho otra vez si me acerca otra persona igual de luz y atrás de mi estaba sentado y me dice no tengas miedo no te voy a hacer nada solo te voy a ayudar en este mundo habemos gente que trascendemos otras dimensiones yo utilizo la telequinesis y yo te voy a estudiar en lo que llevas a tu casa no me vas a ver de repente y de repente voy a estar al lado tuyo yo me puedo pasar de un lado a otro y y solo iba oyendo lo que él me iba diciendo entre ratos porque cuando había gente no había nada y en el mixibus no habíamos muchas personas porque ya era noche cuando iba para el distrito se regresó si hay mucha gente pero de aquí para allá no hay mucha gente en las noches entonces pasa llego a la casa nunca lo vi nada más oía y pasa el tiempo un año y se me vuelve a aparecer esa persona pero no tiene no se le ve la cara trae como una capucha pero es blanco y cuando camina y se hace a lo lejos trae como una capucha negra o azul marino pero él dice que las personas que vivimos están en otra dimensión que lo que hoy pasa pasa a esa dimensión mañana y que no podemos a veces cambiar nuestro curso porque ya tenemos ciertos destinos pero que todavía existen los mayas y existen muchas cosas hay una serie de cosas que me dijo pero que ellos no pueden ser vistos por nadie porque la gente se espantaría así como ellos pueden ayudar también pueden destruir pasar ese tiempo ya no lo vuelvo a ver a esa persona sigo con el pastor el pastor me empieza a ayudar no me corren de mi trabajo porque estaba embarazada me voy a coper levanto mi denuncia y sigo un procedimiento para esto mi jefe pasan 15 días y lo matan lo matan a tres tiros él era dueño de IBC así se llama la empresa no digamos empresas ya de a partir de ahorita ok ok este y me siguen pasando cosas que no se puede imaginar la gente la gente no tiene idea de lo que pasa alrededor o sea el pastor te pudo ayudar o no te pudo ayudar no ya no porque él después tuvo un accidente muy fuerte de lo cual ya tiene tres años que él ya no ya no no ha podido apenas se está recuperando él tenía un contacto con una bruja de Bogotá esa es otra historia y ella se volvió buena a raíz de que otros brujos se comieron a su nueva en su presencia esa es una historia verdadera que él me contó el pastor y él donde está ahora está más arriba otro por cuatro vientos allá hay un cerro donde hay muchas brujas y en la noche dice este el pastor ahorita se está recuperando pero todavía no tiene la fuerza suficiente para ayudarme este que hacen pactos y que bajan mujeres encadenadas desnudas se roban a las muchachas suben coches blindados se roban a los niños hay muchas brujas y hay un nosotros tenemos familia que es de San Andrés que es de Catemaco ¿por qué no vas a pedirle ayuda a ellos? no he entendido esa parte ¿a quiénes? ¿a tus familias de San Andrés y de Catemaco? perdimos completamente hace años comunicación ¿pero tú lo necesitas? yo cuando los dejé de ver tenía ocho años ocho años ahorita mi situación económica no me lo permite la verdad es que apenas voy al día es muy difícil apenas hace como una semana me hicieron dos cirugías me han seguido pasando cosas yo tengo mucha fe en Dios y espero poder encontrar alguien que me ayude es que tienes a tu familia de Catemaco o sea sí pero ellos como no hay no hay comunicación con ellos no importa te van a ayudar te van a ayudar por el puro apellido acuérdate que es linaje por el puro apellido el punto es que un tío hasta donde yo sé lo dejé de ver hace muchísimos años tal vez yo tendría 15 años la última vez que lo vi ahorita actualmente ya tengo casi los 40 ese tío al parecer se metió en cosas feas y no ayuda sino destruye no ayuda a la familia sino está destruyendo separando familias entonces no puedo acudir con alguien que está destruyendo porque terminaría peor el miedo ha sido intenso a mí me gustaría poder contactar a Mara de la Luz porque he escuchado que ella ayuda a mucha gente actualmente es muy difícil de verdad parece muy fácil todo pero no cuando uno más quiere es más difícil cuando uno más busca más cosas pasan contáctala va a tardar en contestarte pero te va a ayudar yo le mando muchos mensajes le mando muchos mensajes si va a tardar es mira yo no yo no puedo agilizar en no sé si me explica a veces sí sí comprendo porque es trabajo de ellos sí sí yo no puedo yo no elijo son invitados a un programa yo no tengo nada que ver con ellos entonces yo siempre les digo el que más les sientan que les puede ayudar pero sean muy pacientes y yo sé que la paciencia pues es muy difícil pero yo me acercaría yo me acercaría a Catemaco primero a los tuxtlas con tu apellido empezar a pedir ayuda y a lo mejor ese tío ese tío destruye pero hay otros tíos y hay otros familiares que tienes que no destruyen que te pueden que te pueden apoyar y si no pues esperar a Mara voy a buscar ayuda he buscado ayuda por todos lados me costó volver a retomar mi vida me ha costado mucho porque amanezco con moretones con mordidas amanezco con rasguños a veces cuando no llega un insecto llega otro y ya no puedo ya no puedo cuando no son las moscas se te avientan te atacan las hormigas se lo juro que no es mentira poníamos un plato de comida en la mesa y se llenaba automáticamente lleno de hormigas se lo comían las hormigas me mordían ahora te digo algo tú ya tú ya encontraste un lugar donde te podían ayudar y si y si tú viste que la energía cristiana te estaba ayudando ¿por qué no fuiste a otro templo? tú ya viste que ellos sí pueden ayudar ya fui a uno ya fui a aquí a unos tengo otro amigo que me ha ayudado me contactó con otro pero dicen que tienen que ser que liberan porque hay unos que ayudan y hay otros que no ayudan que aparentemente todos es como en todas las religiones pienso yo ¿no? en todas las religiones hay gente buena pero también hay gente mala y cuando yo creo encontrar a alguien le pasa algo o se accidenta o pasa otras cosas y yo ahorita he echado bandita he ido a misa me acerqué más a Dios he estado tratando de hacer lo más que yo puedo en mis manos yo le comenté a mi esposo no le dije de lo que me hicieron que era su familia y él me dice que estoy loca es que sigues con él ¿verdad? lamentablemente sí sigo con él es que mira el problema fue cuando empezó cuando un día llegó y me enseñó un video de otro canal que supuestamente contaban relatos pero como el titán y cosas así porque yo me desconecté del mundo es más perdí muchas cosas que no recordaba para esto un día llego y le digo a mi esposo oye fíjate que hablaron que el persona es que hacen daño y yo tengo sus síntomas y me dijo estás loca tú no tienes nada tú lo que tienes es flojear le dije no yo nunca fui una mujer floja siempre fui una persona muy movida muy activa vamos a ir resumiendo esto este dile directo o sea si tienes que hablar con alguien si tienes que hablar con alguien habla con él porque a ti no te va a ayudar no te va a ayudar este como te diré no te va a ayudar alguien que ore y que es que no quiero ser tan crudo pero tú tú debes ir con un brujo fuerte no te va a servir muchas mande el punto es en control lo que dice que hay escribe la unicornio escribe la unicornio negro ya le mandé un mensaje yo sé que hay muchísima gente en espera de verdad de verdad que estoy tratando que contener la calma a mis niñas pues se han pasado tantas cosas en las escuelas no son bien vistas yo sé que todo lo que ustedes dicen no es cierto las historias que ha contado la gente podría contar muchas cosas pero te voy a decir te voy a decir algo yo aquí hemos ayudado muchísima gente ahorita no te imaginas la cantidad de personas que ya están recomendadas con ellos y que aún no han pasado yo te mentiría si te dijera yo te voy a recomendar con unicornio y en un mes te va a atender en 15 días no es imposible ya sí yo lo sé ya es imposible yo espero que tú encuentres a alguien que te ayude o busca otro otro brujo mientras que te esté protegiendo porque tu situación pues es una situación de que estás trabajada pero no te has quitado ese trabajo es un trabajo que te hicieron pero mientras tu pareja no te crea que es su familia pues estás atada y no te puedes ir y o sea tienes me he querido ir yo yo incluso este hablé con él un día muy molesta porque pues no me quería dar para la leche de las niñas me quedé sin trabajo no llegaba el trabajo aquí en la casa porque ahora trabajo dentro de casa y no tenía nada entonces le dije oye sabes que necesito la leche para las niñas voy a comprar aunque sea unos dos bolillos y él me dijo que no que no tenía sabiendo que tenía dinero porque él tenía dinero entonces discutí con él y le dije que ya no quería ir con él que si yo iba a sufrir pero has visto los programas que yo entiendo todo lo que estás sufriendo pero estamos me das detalles que no necesito conocer te agradezco mucho pero vámonos al grano tú necesitas ayuda de personas fuertes yo al único que conozco que trabaja con contra magia fuerte muy fuerte es a unicornio los demás yo no sé cómo trabajen contra magia fuerte te pueden hacer sanaciones al único que conozco yo en la vida que trabaja con trabajo fuerte es unicornio pero te voy a pedir algo ve los videos que tengo aparte de Mara porque Mara ahorita vas a tardar un mes o más de un mes en que te responda ve a a ver los videos esta semana que tengo y busca algunos de los con los que he platicado que pueden trabajar con casos fuertes están algunos que quizá te llamen la atención y a ese escríbele y puede ser que ellos tengan menos trabajo que que los que quieres es que unicornio negro así de plano y Mara son de los más son de los que más trabajan sí claro tienen muchísima y yo sinceramente yo no sé cómo trabajan los demás yo no yo te voy a recomendar siempre a los que he visto cómo trabajan los demás estaba viendo en un podcast unos que eran de Aragón en los que tú buscas el video y contáctalos los que te gusten contáctalos yo no sé cómo trabajan yo no los conozco si me explico son invitados a mi programa yo te mentiría y te dijera sí o no a lo mejor ellos son muy buenos o el otro muchacho es muy bueno o los que tú pienses pero yo no los he visto trabajar pero yo sé que si tú llegas con una pidiéndoles ayuda yo sé que te van a ayudar y sé que vas a lograrlo pero yo no puedo ser un intermediario ya porque yo ya les he mandado a mucha gente muchos y muchos de ellos siguen en espera a pesar de ser recomendados o sea son miles de personas las que están esperando ayuda miles ahorita hay una una fila también de una oradora que yo te podía recomendar con ella pero no está trabajando no está trabajando ahorita entonces este busca a quien tú hayas visto de mi podcast y localízalos y pídele que te contesten rápido pide mucho a Dios que te contesten rápido yo ahorita mandé una señora que les pagué consulta esta semana les habíamos pagado consulta como unos 12 de esos 12 nada más han atendido a uno los demás no sabemos cuándo si me explico es muy difícil y te pido una disculpa que no te pueda ayudar directamente pero ya es imposible ya es imposible aunque yo te diga ahorita si te voy a te voy a encargar con unicornio de qué te va a servir si te va a atender en diciembre en octubre cuánto tiempo va a pasar si me dijeron que tenía que atenderme antes o si no claro es eso es lo que yo sé he buscado críame que he buscado he estado buscando ya se me apagó el iPad porfa hay personas que no no dicen hay personas que van y pregunto y dicen que no que no es pero sigo buscando sigo buscando voy a buscar ayuda realmente esto es ha pasado muchas cosas en mi vida muchas cosas muchas y yo te entiendo crema que te entiendo lamentablemente lamentablemente yo ahorita he recomendado no te imaginas a todas las personas que hasta adelantado y creo que ya me he sobrepasado de pedirles a las personas que han venido oye le puedes hacer un espacio antes a esta persona le puedes hacer o sea también hay personas que están esperando y este Alejandro dice Alejandro Gallardo si Alejandro Gallardo tiene lleno hasta agosto si me explico es que me dicen que te mande con Alejandro Gallardo Alejandro Gallardo tiene lleno hasta agosto o sea es el detalle es que a mí me comentaron que fuera con uno que está ahí en Tepito exactamente ahí donde empezó todo pero la misma persona esta es una amiga que conozco de Tepito me está mandando con él el problema es que yo no quiero porque al parecer fue con la misma persona que me hizo daño entonces ahí en Caridad hay varios santeros y paleros entonces el problema es que al parecer ellas acudieron con él entonces he buscado en otro lado para no llegar ahí nuevamente estoy buscando Mándales a todos Mándales a todos y ya el que te conteste pues va a ser de Dios Mándales a todos te agradezco mucho tu llamada de verdad gracias por contarnos esto que estás pasando lamento mucho que yo no pueda agilizarte nada de verdad ya hemos metido a tanta gente que que a veces yo hasta me siento mal de gente que no han atendido por haber atendido a gente que hemos recomendado porque bueno en algún momento yo siento que necesita más pero no es cierto todos necesitan todos necesitan y todos todos tienen que tener su lugar entonces agradezco mucho que me haya tomado la llamada solo una recomendación por favor tengan mucho cuidado la gente que que comen te pito porque hay gente muy mala que le echa cosas a la comida mi cuñado vendía te voy a dejar te voy a tener que dejar yo te agradezco que nos expliques muchas cosas pero ya llevamos casi una hora contigo y yo tengo un compromiso ahorita me está esperando gente ya y te agradezco de verdad mucho gracias hasta luego es que híjole no sé si me comprendan ustedes este ya no podemos ayudar nosotros a más personas de verdad yo este hemos adelantado en la ayuda de mucha gente de mucha gente mucha gente y ya también es mala onda que gente que ya tiene su lugar pues estés metiendo en la fila gente entonces ya ahorita ya no puedo yo ayudar yo ahorita tengo 12 de esta pura semana son 12 no sé hasta ya le dije yo unicornio cuando los tengas que que este atender adelante hermano yo no ni te voy a exigir si va a ser hasta dentro de dos tres meses cuatro meses cuando puedas adelante ya ya no ya no voy a este ya no podemos ya es bastante el trabajo que tienen todos como para mandarlos mandarles más trabajo y este realmente es una lástima ojalá que esta señora encuentre ayuda pronto y va a ser de dios si dios decide si ella ha sido buena y si dios decide dios la va a ayudar rápido va a ayudarla muy rápido les agradezco a todos los que estuvieron aquí tengo tenía un compromiso desde hace rato pero bueno ya me están esperando aquí abajo las personas ya tengo un compromiso ahorita les agradezco que hayan estado aquí muchas gracias a todos fue un podcast como siempre de muy cañón de lujo gracias Jesús Pichardo por tu donación muchísimas muchísimas gracias gracias dice este Lucas está por aquí Vavo Espíritu Espíritu perdón este Vilma Cinco Dimensión dice confeto es posible exactamente pero bueno dice no sé si me distraje en algún momento pero no recuerdo que ella te haya pedido que le recomendaras en algún momento se enfocó no si me dijo que no no recomendara sino que me dio a entender que pues ya le ha hablado a unicornio ya le ha hablado a Mara que ella quiere el contacto con Mara pero pues Mara tiene dos tres meses ya llenos entonces pues bueno dice que deje su nombre y apellido para hablar por ella ya acuérdense que nada más dijo como dio un nombre no pati entonces no quiere ella este obviamente dar todo su nombre ella nada más dijo que era pati gracias jesús pichardo muchísimas gracias por tus donaciones gracias hermano gracias de verdad de corazón cuídense mucho yo soy Omar Cruz estuvo en controles este Mau y Magda y fue de un gusto no no terminó este programa como yo quisiera no podemos ayudar a todos yo creo que alguien que rescata perritos alguien que rescata personas sin hogar en algún momento ya no hay lugar ya ya no se puede nosotros no se imaginan la cantidad de gente que se le ha ayudado que se le sigue ayudando pero ahorita si ya no ya 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 es muy difícil una disculpa yo no puedo ahorita a ella prometerle nada porque ni siquiera sé personas que recomendé hace 15 días 20 días ni siquiera sé cuándo las van a atender imagínense ahorita recomendar a ella sería mentirle que la van a atender rápido cuídense mucho y gracias a todos por haber estado aquí yo soy Omar Cruz chao